Corrillos Televisión presenta Yo Opino Las propuestas de la sociedad civil para impulsar gobiernos eficientes en los territorios Yo Opino Dirige Juvenal Bolívar Señoras y señores, bienvenidos a la entrega de resultados y análisis de la encuesta dirigente de Santander A cargo de la encuestadora Excelentia Focus Group Con el apoyo de Manager One, Fundación Foet y Corrillos Es para mí un placer llevarles a ustedes la presentación de estos resultados De un esfuerzo de 620 líderes de opinión Y de todo un equipo técnico y periodístico que ha estado al frente de este proceso, de esta medición Soy Juvenal Bolívar y me complace estar aquí con ustedes en esta mesa de trabajo En la que vamos a analizar en este tercer y último día de revelaciones de resultados Temas importantes Pero quiero hacer un breve balance de lo que hemos hecho en estos primeros dos programas Y ahora en el tercero Hemos presentado la ficha técnica en los tres programas Hemos hecho información de referencia De igual forma, en el primer programa presentamos los resultados del estado de ánimo Que eran esas preguntas sobre los problemas que la gente los aqueja Hicimos también la presentación de los resultados de la gestión nacional De cómo les fue, cuál es la percepción que la gente tiene sobre el gobierno Y sobre la situación actual de la política También allí en la gestión nacional Presentamos uno a uno los resultados de cómo les fue A los congresistas de Santander Senadores y representantes a la Cámara En nuestro programa del día de ayer martes Presentamos los resultados de la gestión departamental Gobernador de Santander Diputados También de la favorabilidad de algunas instituciones Con las cuales nosotros tenemos todos los días algún tipo de vínculo Y la gestión Bucaramanga Revelamos cómo le fue al alcalde de Bucaramanga En materia de favorabilidad Y también a cada uno de los concejales de la ciudad Y en esta última entrega En este tercer programa que hacemos hoy miércoles Vamos a revelar datos supremamente importantes En materia de la gestión municipal Vamos a mirar cómo le fueron a los alcaldes Desde Barranca Bermeja, Florida Blanca Girón, Piedecuesta, San Gil, Málaga, Socorro y Vélez Y de igual forma también vamos a conocer Cómo le fue a los concejales de los municipios de Florida Blanca Barranca Bermeja, Girón, Piedecuesta y San Gil Por eso hoy es gestión municipal Y para que me ayuden a revelar estos datos Tengo a dos importantes analistas Que nos van a ayudar con su análisis Y a llevar y a traducir esas cifras que vamos a presentar Llevarlas a la realidad En lo que significan en la cotidianidad Inicialmente saludo a Edwin Pacheco Él es Magister en Administración Especialista en Gerencia Estratégica Especialista en Gerencia de Mercadeo Ingeniero de Mercados Docente Universitario Coache Comercial Estratega Político y Empresarial Bienvenido Edwin, gracias Además es CEO de Manager One Empresa consultora, asesora de este proceso De la encuesta de excelencia Bienvenido Edwin Gracias Juvenal, gracias compañero Y pues sí, básicamente hoy estamos acá Por corrillos y por excelencia Y aprovechando este espacio para poder dar unos datos Unas cifras que contribuyan a la toma de decisiones de ustedes Allá que están conectados el día de hoy Gracias Juvenal Bien, gracias a ustedes mi estimado Edwin También nos acompaña en esta mesa de trabajo Raúl Andrade Barahona Voy a ver si alcanzo a recordarte todos los datos que Raúl Porque Raúl es un gran protagonista de la política Y del tema empresarial Es arquitecto social Fue graduado en Estados Unidos También es, digamos Ha ganado tres premios iberoamericanos de publicidad Con Avon, con Hyundai De igual forma ha ejercido cargos importantes A nivel directivo y ejecutivo Por ejemplo en el Diario del Tiempo En Pfizer También en Caracol y RCN Televisión En las cervecerías Corona de México Bitcola en Perú Nestlé en Ecuador Ha puesto dos alcaldes como asesor político Uno en Ecuador y otro en Colombia Y fue también clave en el proceso electoral Para la presidencia de la República de Rodolfo Hernández Raúl Andrade Barahona Bienvenido, gracias por estar con nosotros en esta mesa Gracias a ti Juvenal por esta invitación Y sobre todo para un medio tan importante para la democracia Como lo es Corrillos Siempre he admirado mucho la gestión Bien, antes de arrancar Raúl, es importante mencionar A ustedes que trabajan en la asesoría política Que están detrás de mandatarios Que están detrás de candidatos Este tipo de información que se revela Por ejemplo, hoy ¿Por qué es trascendental? Por dos razones La primera porque muestran una foto De cómo está sucediendo O cómo se están generando Los desarrollos de cada uno Las ejecuciones de cada uno de los alcaldes Pero sobre todo la importancia de excelencia Y de esta investigación Porque, y voy a tener que decir muchas cosas En esta entrevista juvenal Que no son agradables Pero las tengo que decir Porque estamos sacando Las estructuras mentales especializadas No estamos mezclando a toda la sociedad A la pirámide Que la pirámide está pendiente del fútbol Está pendiente del porno Está pendiente de otras cosas No somos las personas Que verdaderamente nos interesamos Que estamos leyendo Que estamos instruidas Que tenemos un criterio Y un sentido común Frente a los temas políticos Está bien la televisión Está bien el fútbol Pero no puede ser el eje de los pensamientos Entonces cuando uno compara una encuesta Donde la mayoría O la base poblacional Es muy básica En su estructura mental En su pensamiento Poco sentido común Y poca crítica Pues obviamente Que los datos se suben ¿Por qué? Porque están condicionados A lo que ven en las redes sociales O al chismecito de barrio Ay, si está haciendo Ay, no está haciendo A mí me gusta mucho Lo que tú estás haciendo Y lo que ustedes están haciendo Porque estamos entrevistando A personas con mucho más criterio Con mucho más sentido común ¿Sí? Gran parte del problema Que tenemos como democracia Es que estamos sumando A las personas Con estructura mental Definida y estructurada Con personas que no tienen Lamentablemente estructura Y que tienen el mismo poder De voto de los otros Es gran problema de democracia Y lo estamos viendo A nivel mundial ahorita Bueno, muchas gracias Raúl Por eso ya vamos a seguir Analizando los resultados Hoy como les digo Tenemos los resultados De los municipios Tenemos de los nueve municipios Que logramos concentrar En esta encuesta Porque ya hicimos ayer Bucaramanga Hoy tenemos ocho Y vamos a ir Un poco a poco Uno a uno Vamos a comenzar Con Florida Blanca El alcalde Y los concejales Luego Barranca Bermeja Alcalde Y concejales Y así sucesivamente Por eso Este programa va a ser Supremamente interesante Porque vamos a evaluar Vamos a mirar La evaluación que se hizo Con respecto a los mandatarios Pero también a sus consejos Es la única encuesta La única medición Que hace esto A nivel nacional INVAMER Siempre me refería a INVAMER Porque creo que es un ejercicio Supremamente interesante Es la única medición Que nos tiene desde hace mucho tiempo Sobre el tema De los mandatarios regionales Tiene a cinco alcaldes Y cuatro gobernadores Sin embargo Nadie había ido tan más allá Como excelencia De llegar No solamente A otros alcaldes A nueve Específicamente Al gobernador de Santander Incluso al presidente De la república Desde la percepción santandereana Sino a los diputados A los congresistas Y también A los concejales De seis municipios Bien Vamos a arrancar Entonces Mi estimado Edwin Ayúdeme a relatar Lo Inicialmente La información de referencia Que son tres aspectos Claves de esta De esta Medición Género Edades Y Ciudad de referencia Comencemos con género Así es Juvenal Y Raúl Género Fueron Seiscienta Veinte personas encuestadas Ayer lo comentamos También en el programa Y lo importante Juvenal Antes de comenzar con género Es que Es muy estratificado Y segmentado De Bucaramanga Fioridad Blanca Piedecuesta De personas que viven Y habitan ahí Nos dice Juvenal En género El 49,7% Género masculino Y el 50,3% Restante Género femenino De igual forma Pusimos indagar Dentro de esos 620 líderes de opinión Que hacen parte De las edades Entre 18 y 26 años De edad Un 13% Entre 27 y 35 Un 13% Entre 36 y 44 años De edad 18,6% Participaron mucho más Entre 45 y 53 años Un 25,5% Entre 54 y 52 años Un 16,1% Y entre 63 y más años Un 13,7% Bien En cuanto a ciudad Es de la siguiente manera Bucaramanga 19,4% Fioridad Blanca 16,2% Barranca Bermeja 14,6% Encontramos Piedecuesta 11,3% De igual manera También Girón Con el 11,3% Asimismo San Gil 8% Y el resto De municipios O ciudades Como Socorro Vélez Vélez Y Málaga Con el 6,4% Jovenal Bien Tres datos claves Mi estimado Raúl Demográficos Que nos permiten identificar Quienes fueron Los líderes de opinión Que participaron En esta medición Que podemos analizar Al respecto Sobre edad Me estás preguntando Sobre los tres datos Demográficos Que es edad Sobre lo que tiene que ver Con el tema De donde fueron Referenciados O los municipios Donde fueron Referenciados Y lógicamente Sobre el género Bueno puntualmente Sobre el tema de género Me parece que está Muy balanceada La muestra En la participación De hombres y mujeres En nuestro país Y en nuestra zona Referente al tema De la edad Es donde me gusta Muchísimo Las edades Importantes Que tomaron Entre los 27 Y los 35 años Son edades Que en el padrón Electoral Tienen una importancia Bastante Pero no son Altos decisores Nosotros cuando Encontramos Altos decisores En la toma de votos Estamos entre los 35 y los 55 60 años Son los que más Están involucrados En la política Son los menos apáticos La gente joven Cada vez está Más atrasada De la política Y estos rangos De edades Que son los más altos Entre 26 Y 53 años Son los que más Están interesados En política Son los que más Están involucrados Son los que más Se toman decisiones Y los que más Hacen análisis Político Entonces me parece Que está Muy bien balanceada Referente Ya al tema De las zonas Me parece que Bucaramanga Tiene un peso Súper importante Florida Blanca También Me gusta mucho Lo que están haciendo Con Barranca Porque Barranca Es extremadamente Importante A nivel Uno económico Y dos Barranca Es referente Para muchos Comportamientos Electorales Y muchas Tomas de decisiones Dentro del Parano electoral Bien Entonces son Tres variables Importantes Que hacen parte De lo que es La ficha técnica De la encuesta A propósito De la ficha técnica Conozcámosla en detalle Porque es clave Para saber Cómo se hizo Esta medición Aquí está Esta es la ficha técnica De la segunda Misión Dirigente De Santander Trimestre Abril Mayo Y junio De 2024 Realizada Por la encuestadora Excelente A Focus Group En alianza Con Manager One Fundación Foep Y Corrillos Objetivos Medir la aprobación Y favorabilidad De personajes E instituciones En Santander Conocer la opinión Pública Sobre hechos De actualidad Conocer la percepción Que tienen los santandereanos En torno al gobierno nacional Conocer la opinión De los ciudadanos Sobre la administración Del gobernador De Santander Evaluar la opinión Que tienen los ciudadanos De los alcaldes De Bucaramanga Florida Blanca Barranca Bermeja Pie de Cuesta Girón San Gil Socorro Málaga Y Vélez Conocer los niveles De aprobación Que tienen los ciudadanos Sobre los congresistas De Santander Diputados de Santander Y concejales De los municipios De Bucaramanga Florida Blanca Barranca Bermeja Girón Pie de Cuesta Y San Gil Universo Hombres y mujeres De dieciocho O más años De todos los niveles Socioeconómicos Referenciados en Bucaramanga Florida Blanca Barranca Bermeja Pie de Cuesta Girón San Gil Socorro Málaga Y Vélez Según censo Dos mil dieciocho Tamaño y distribución De la muestra Seiscientas veinte Encuestas Referenciadas Mediante la herramienta Focus Group Distribuidas De la siguiente manera Bucaramanga Ciento veinte Florida Blanca Cien Barranca Bermeja Noventa Pie de Cuesta Setenta Girón Setenta San Gil Cincuenta Socorro Cuarenta Vélez Cuarenta Málaga Cuarenta Sistema De muestreo Se llevó a cabo la invitación a líderes de opinión de Santander Entre ellos periodistas, académicos, influenciadores, exfuncionarios públicos, columnistas de opinión, comunales y demás personas conocedoras del escenario público regional quienes participaron de forma voluntaria Margen de error Los márgenes de error subieron dentro de unos límites de confianza de un 95% Técnica de recolección de datos La medición se hizo a través de un Focus Group, una técnica de investigación cualitativa en la que se reúne a un grupo de individuos para discutir y proporcionar retroalimentación sobre un tema en particular a quienes se les plantearon 186 preguntas Fecha de recolección de los datos del 15 al 22 de junio de 2024 Método de validación Se revisó el 100% de las encuestas realizadas y se supervisó el 15% de las mismas Temas a los que se refiere Opinión pública sobre gobernantes, personajes, instituciones y hechos de actualidad Esta es la ficha técnica de la segunda medición dirigentes de Santander Trimestre, abril, mayo y junio de 2024 Realizada por la encuestadora Excelencia Focus Group Bien, era la ficha técnica de nuestra segunda medición dirigentes de Santander de la encuestadora Excelencia Bien, en este segundo programa, como ya dijimos, vamos a hablar de la gestión municipal Tercero Perdón, tercero, sí, del tercer programa Por tal motivo, vamos a arrancar con Florida Blanca que se supone ser el segundo municipio en importancia en el departamento de Santander Primero será el alcalde y luego cada uno de los concejales Y así sucesivamente con el resto de municipios En los comparativos estaremos hablando y dialogando con Raúl Para que él nos haga el análisis de las cifras Traducir esas cifras en lo que es la cotidianidad En la realidad social y política de nuestro departamento Así que, mi estimado Edwin, aliste esa garganta que vamos a arrancar entonces con datos a la lata Comencemos con la pregunta número 88 Así es, bueno, ahí Raúl Dice la pregunta En general, ¿cree usted que las cosas en Florida Blanca están mejorando o empeorando? Nos dice de siguiente manera Fueron 100 personas, Juvenal y Raúl El 69,4% considera que están mejorando Y el 30,6% restante empeorando Bien, primer comparativo allí Frente a que las cosas están mejorando o empeorando en Florida Blanca En esta ocasión, digamos que mejorando en un 69,4% Digamos que uno, más o menos fueron como unos 7 puntos, 6 puntos Por encima a lo que fue hace 6 meses Hace 6 meses fue el 68,8% Incrementó esa posición optimista en Florida Blanca Me parece que está muy consecuente con lo que uno ve en la ciudad En Florida Blanca, si se ve un ambiente un poco más festivo de la gente Se ve la gente como más contenta De todas maneras, me parece que estas cifras son un poco escasas Pero dentro de lo general que se ve a nivel de toda la encuesta Que estamos tomando promedios de 59, 60 Estamos bastante bien en la zona Entonces, Florida Blanca está por encima del promedio de la encuesta general De lo que he podido ver Y me gusta mucho que la gente esté optimista La gente sí se ve optimista y se ve algo de trabajo No se ve el trabajo que debería ser Yo soy un poco más exigente por venir de la industria privada Para mí un buen nivel de un alcalde debería estar por encima del 75, 80% Primero por la cantidad de trabajo Y la cantidad de gente que tiene involucrada en sus CPS Esas que se llaman Por la cantidad de gente, de burócratas Que tiene cada una de estas gobernaciones Debería en 180 días que llevamos de gobierno Debería haber muchísimo más resultados Pero creo que son unos resultados importantes Están dentro de la zona de confort Por decirlo así Dentro de la zona de mediocridad general De la política tradicional colombiana Bien, ahora vamos a conocer los resultados De cómo le fue al alcalde de Florida Blanca En materia de aprobación o desaprobación Sí, pregunta 89 de Juvenal y Raúl En general, usted aprueba o desaprueba La forma como José Fernando Sánchez Carambajal Se está desempeñando en su labor como alcalde de Florida Blanca El 67,3% mejorando Y en cambio el 32,7% empeorando Bueno, ahí están las cifras del señor alcalde de Florida Blanca 67,3% favorable o aprobado en esta ocasión Frente a un 65,6% de hace tres meses Me preocupa un poco por la siguiente razón Porque de tres meses Que fue la primera admisión A la segunda admisión Solo eso ha incrementado unos pequeños puntos ¿Qué significa esto? Que una población como Florida Blanca Ya debería estar comenzando a mostrar resultados Lo repito Con una infraestructura Con una logística Con una cantidad de profesionales Que están trabajando en la alcaldía Ya deberían haber resultados Un poco más altos A la segunda medición Pero están haciendo el trabajo En vez de caer Están creciendo Entonces veamos Cómo van evolucionando En su análisis Frente al tema Florida Blanca Sí, yo comparto lo que dice Raúl Y de hecho Pues a pesar de que ha tenido dinámica Sí quiero aplaudir La gestión que ha tenido el alcalde Porque No ha tenido tanta visibilidad Como otros alcaldes Tanto populismo Por así decirlo Y ha sido más ejecutor Realmente Ahorita con el tema que hicimos De alcaldes eficientes Se comprometió nuevamente A recuperar el pulmón Que era el acualago Y ojalá que eso sea Porque es digamos que Reactiva de cierta manera Raúl El dinamismo Y la economía en el sector Entonces pienso que No ha sido el más rápido Pero ha ido poco a poco En crecimiento 1,7 Raúl Sí Hubo un aumento interesante Además En el periodo pasado Fue uno de los alcaldes Con mayor Creo que quedó de segundo Después de De Girón Quedó de segundo En la medición Hace tres meses Y sigue aumentando Que es lo importante Porque cuando uno Empieza a ver Que no, quedé de segundo Pero estoy disminuyendo Ahí creo que es una Preocupación adicional A lo que tú decías Pero creo que Si sigue aumentando Uno diría Bueno Hay la posibilidad De que Si sigue aumentando Puede llegar a ese 70 o 75% Que tú crees Que debe ser la media De un alcalde Digamos Eficiente Sí Que tenga Que tenga Proyectos claros Que involucra La ciudadanía Y por lo que ustedes Me están diciendo Pues está involucrando Y ya tiene un proyecto Que es un proyecto Icónico Un proyecto eje Entonces La gente comienza A medirlo sobre eso ¿Sí? Creo que es importante Además Lo que quería preguntarte Es un elemento adicional Es que ya Antes no tenían Plan de desarrollo Pues ese cuentico De que es que No tengo plan de desarrollo Entonces no puedo invertir Después no puedo hacer Pero ya tiene plan de desarrollo Entonces la próxima medición Va a ser clave Si uno ve De que sigue aumentando Es porque el plan de desarrollo Empieza a ser ejecutado Por lo menos A mostrar algo Pero si empieza A caerse Uno empieza a decir No, este tipo Ya no lo va a tener nadie Porque ya No gustó el plan de desarrollo Y la ejecución Empezó a ser mínima Y yo entiendo Lo que dice Raúl Porque si fue el alcalde Que presentó El primer plan de desarrollo Y aprobó en Colombia Uno espera La misma dinámica También en la parte ejecutoria Tal vez por ahí Lo que nos comenta Raúl En su análisis De crecimiento Entonces Que sea un poco equiparado A esa respuesta inmediata Lo entiendo Raúl ¿Cierto? Yo pregunto Lo siguiente Que me pasó O lo he visto Con algunos alcaldes Que ganaron Con un programa de gobierno Y ese programa de gobierno No es totalmente diferente Al plan de desarrollo Pregunta ¿El alcalde de Florida Blanca Fue consecuente En lo que vendió Y con el programa Con el que ganó Con lo que está desarrollando? Sí, no solamente eso Hay un plus Cuando hicimos la medición De alcaldes eficientes Él logró el 100 de 100 O sea, de los 100 puntos O sea, él logró No solamente traducir Eso que dijo en campaña Sino que lo logró traducir En un plan de inversiones Qué chévere Sí, de plan de gobierno De plan de desarrollo Ahora, pero también Digamos que la gente dirá No, pero estos manes Aquí ya han salido Más florideños Que cualquiera Pero no Una cosa es La palabra escrita Y otra cosa Es la ejecución Que ya a partir de ese momento Se tienen que empezar a dar O sea, ya no hay disculpas Señores alcaldes Exacto Ya no hay disculpas De pronto Tal vez Raúl Se refiere a algunos alcaldes Que incluso decidieron No participar Porque su plan de desarrollo Era tan malo Que ni siquiera Lo pusieron a participar En nuestro concurso Y eso sí es grave O no digamos malo Tal vez estábamos muy atrasados O no sabían cómo equiparar Pero lo que Entiendo lo que dice Raúl Porque me gusta esa dinámica Que mantenga esa dinámica Y usted lo dijo ahorita Juvenal Y Raúl Vienen tres meses muy cruciales Ayer lo comentábamos con Javier Que él está muy inmerso en el tema Y son tres meses fundamentales Porque ya tienen lapicero Entonces bueno Para dónde vamos ahorita Y aprovecho Juvenal Para cerrar un poco el tema Volvemos a lo que decíamos ayer Con el tema de Metrolínea Entonces también Cómo hace parte José Fernando Con el tema de Metrolínea Porque si no Va a ser imposible Si no el tema de Metrolínea Y Girón Y Girón Y Girón Y Pidecuesta Que hay una muy bonita Estación en Girón Al frente del centro comercial Que se está construyendo Sí, sí Y no está sirviendo para nada Bien señores Florida Blanca Tiene 19 concejales Y nosotros decidimos Evaluarlos Uno a uno A través de esta encuesta Donde 100 De los 620 Líderes de opinión Eran precisamente procedentes Y se referenciaron Como Florida Blanca Comencemos uno a uno Mi estimado Edwin Así es Pregunta número 90 Raúl En general Usted aprueba o desaprueba La forma como Daniel David Acuña Se está desempeñando En su labor Como concejal De Florida Blanca El 48,8% Aprueba Juvenal Y solamente Bueno, solamente No la mitad O más El 51,2% Desaprueba Pregunta 91 En general Usted aprueba o desaprueba La forma como Wilson Aguillón Ramírez Se está desempeñando En su labor Como concejal De Florida Blanca El 51,7% Lo aprueba El 48,3% Lo desaprueba Muy bien Pregunta número 92 En general Usted aprueba o desaprueba La forma como Wilson Ardira Parra Se está desempeñando En su labor Como concejal De Florida Blanca 47,9% Aprueba En cambio El 52,1% Desaprueba La pregunta 93 Dice En general Usted aprueba o desaprueba La forma como Néstor Alexander Borges Mesa Se está desempeñando En su labor Como concejal De Florida Blanca El 56,5% Aprueba El 43,5% Desaprueba Pregunta número 94 En general Usted aprueba o desaprueba La forma como Sergio Augusto Caballero Pérez Se está desempeñando En su labor Como concejal De Florida Blanca Un 45,1% Aprueba En cambio Un 54,9% Desaprueba La pregunta 95 En general Usted aprueba o desaprueba La forma como Luis Alberto Castellano Suárez Se está desempeñando En su labor Como concejal De Florida Blanca El 47,1% Aprueba El 52,9% Desaprueba Pregunta número 96 En general Usted Aprueba o desaprueba La forma como Germán Durán Usted Se está desempeñando En su labor Como concejal De Florida Blanca Un 48,4% Aprueba En cambio Un 51,9% Desaprueba Pregunta 97 En general Usted aprueba o desaprueba La forma como Sergio Eduardo Flechas Moreno Se está desempeñando En su labor Como concejal De Florida Blanca El 54% Aprueba El 46% Desaprueba Pregunta número 98 En general Usted aprueba O desaprueba La forma como Julius Arón De Jesús Gandur Páez Se está desempeñando En su labor Como concejal De Florida Blanca Estas empresas Nos dijeron Que el 49,1% Aprueba En cambio El 50,9% Desaprueba La pregunta 99 En general Usted aprueba O desaprueba La forma como Edgar Enrique Gómez Silva Se está desempeñando En su labor Como concejal De Florida Blanca 54,7% Aprueba 45,3% Desaprueba Pregunta número 100 En general Usted aprueba O desaprueba La forma como Que Odia Cecilia Hernández Villamizar Se está desempeñando En su labor Como concejal De Florida Blanca 50,4% Aprueba En cambio El 49,6% Desaprueba Pregunta 101 En general Usted aprueba O desaprueba La forma como Diego Fernando Mancilla León Se está desempeñando En su labor Como concejal De Florida Blanca El 53,5% Aprueba El 46,5% Desaprueba Pregunta 102 En general Usted aprueba O desaprueba La forma como Liliana Mendoza Rodríguez Se está desempeñando En su labor Como concejala De Florida Blanca 47,7% Aprueba Y el 52,3% Desaprueba Pregunta 103 En general Usted aprueba O desaprueba La forma como Marcos Olarte Ramírez Se está desempeñando En su labor Como concejal De Florida Blanca 52,6% Aprueba 47,4% Desaprueba Pregunta 104 En general Usted aprueba O desaprueba La forma como Jonathan Steven Pinzón Garavito Se está desempeñando En su labor Como concejal De Florida Blanca El 49,5% Aprueba Y en cambio El 50,5% Desaprueba Pregunta 105 En general Usted aprueba O desaprueba La forma como Alexander Quintero Maldonado Se está desempeñando En su labor Como concejal De Florida Blanca 51,4% Aprueba 48,6% Desaprueba Pregunta 106 En general Usted aprueba O desaprueba La forma como John Jairo Luis Lamus Se está desempeñando En su labor Como concejal De Florida Blanca Estas 100 personas Nos dijeron Que Oye 50,50 Juvenal Aprueba O desaprueba Pregunta 107 En general Usted aprueba O desaprueba La forma como Juan Sebastián Tarazona Pilonieta Se está desempeñando En su labor Como concejal De Florida Blanca El 50,7% Aprueba El 49,3% Desaprueba Pregunta 108 En general Usted aprueba O desaprueba La forma como Brian Ronaldo Vera Bautista Se está desempeñando En su labor Como concejal De Florida Blanca El 48,8% Aprueba En cambio El 51,2% Desaprueba Bien Gracias Edwin Vamos al comparativo Esto significa Que Después de leer Los resultados Del trimestre Abril Mayo Junio Mi estimado Raúl Podemos ver Que por encima Del 50% Del nivel Digamos Base de aprobación Que el 50% 10 De los 19 Concejales Lograron superar O sea Que 9 Fueron desaprobados O 9 Obtuvieron Menos del 50% En materia de aprobación Análisis Frente al tema Para mí Tienen nombre propio Estos datos Y son mediocridad Para mí Mediocridad es Sí Para mí Mediocridad es Y repito mucho El tema de la industria Privada Aunque Algunos políticos Mediocres Me han dicho Que no tiene nada Que ver lo privado Con lo público Y si tiene mucho que ver Porque cuando usted Quiere hacer una buena Gestión pública Tiene que basarse En lo que se hace En lo privado Entonces Que de dos personas Una Acepte Y el otro No acepte Significa que están pasando Sin pena ni gloria Y sin pena ni gloria Se llama La palabra técnica Esto es ser un mediocre O sea No están haciendo Lo que deben hacer No están sobresaliendo No están presentando Proyectos No están generando Los políticos Tienen que hacer Su trabajo Bien O mal Pero tienen que hacer Su trabajo Y tienen que generar En el público En las personas Que votan por ellos Que lo reconozcan Y que lo diferencien Aquí que de dos personas La una sí Y la otra no Para mí es que están Sin pena ni gloria Y eso es la palabra técnica Para mí es mediocre Los invito A que comiencen a trabajar En sus redes sociales En que comiencen a conectarse Más con su público En que comiencen a Traer a su público Con proyectos sociales E involucrar a su público Porque aquí están pasando Sin pena ni gloria Y si lleguen así Van a terminar el año Iguales Hay que también decirles a ellos Que es hora de tener Un buen recinto De sesiones Que cosa tan fea O sea Que no dan ni siquiera Ganas de ir allá A verlos Entonces Allá cualquiera Puede llegar Y sentarse al lado Como el de Barranca Bermeja Está el concejal aquí Y la gente al lado Está allá atrás O sea Cuando son ciudades Tan grandes Como Barranca Bermeja O Fluidablanca Deberían tener Un recinto Mucho más especial Como el que está En Bucaramanga O como está La asamblea de Santander A ver Pero hay datos Importantes Mi estimado Yo sin ser tan estricto Como Raúl Porque yo sé que Raúl Tiene un régimen Más privado Y digamos Que hay cuatro Calificaciones Que a mí No me disgusta Néstor Borges Que es un concejal Que hace mucho tiempo Ha estado en el proceso Un muy buen concejal Porque quienes lo conocemos Ha sido ganador Incluso De los concursos De corrillos Edgar Gómez Bueno Néstor Borges Que tiene un nivel De 56,5% De aprobación Edgar Gómez De un 54,7% Sergio Flechas Que fue el que perdió Con el acudio alcalde O sea El acudio de oposición Tiene un 54% Y Diego Mancilla Diego lo conocí Yo en el periódico Al frente Siendo el contador Allá Luego Un tiempo Después lo vi Como director De Santander Y ahora Es concejal De Florida Blanca Con un 53,5% Aquí no tenemos Raúl Aquí no tenemos Información Del trimestre anterior Porque no se midieron En ese entonces Hasta ahora Se están midiendo Análisis de esos Aprobados Bueno También me dieron A Raúl Porque también Vengo del sector Privado Y de hecho Una media Del 50% No es Es algo muy Deficiente Pero mira Juvenal Si creo Rescatar algo Fundamental La mayoría De concejales Están repitiendo Dos, tres, cuatro Periodos Tienen mucha Experiencia Tienen mucha Experiencia Juvenal Y Raúl Y caramba Ya a estas alturas Ya deberían Tener otra postura No son concejales Nuevos Creo que A exención De Wilson Otro Que se me escapa Pero verá A Liliana Mendoza Casi en la penúltima Del partido Liberal De su partido Pero hablemos De los aprobados Sin embargo Juvenal Rescato Los primeros A Néstor A Edgar A Sergio Al mismo Sergio Siendo la oposición A Diego Y al mismo Marco Jolarte Porque realmente Es un concejal Que ya tiene Una envergadura Un reconocimiento En la región Pero deplorable Porque la mayoría De concejales Que llevan mucho tiempo En Fioridad Blanca No han marcado la pauta Está como solo El alcalde Hay un elemento Y yo no sé Si Raúl Tenga la misma Apreciación Pero cuando tú Eres de oposición O eres independiente Tienes mucho más Margen de acción Para ser protagonista Claro Visibilidad Digamos lo que pasó Por ejemplo En Bucaramanga Que ya lo revelamos El concejal Diego Lozada Que se declaró De independencia Y todos los días Sale con un video Digamos Hablando de ciudad Y proponiendo Y generando controversia En Fioridad Blanca En Fioridad Blanca Lo que pasa Con Sergio Flechas Sergio Flechas Es un joven Que pierde Las elecciones Con el actual alcalde Es ahora Concejal de oposición Y mire Él no tiene nada Que perder Tiene todo por ganar Y a estos momentos Hace su trabajo Político Su trabajo Como corporación Y mire Como está marcando ¿Usted piensa Que el no estar Con el gobierno Le permite Un margen De actuación Mayor? No, para nada ¿Cuál es mi posición Al respecto? Que me ha pasado Porque me han estado Buscando Algunas personas De oposición Para hacer oposición Al alcalde actual Porque yo hice Su plan de desarrollo Su programa de gobierno Perdón Que no fue consecuente Con el plan de desarrollo Y es que la oposición No está sumando La oposición solamente Viene a criticar Y a destruir O sea Un concejal Como Diego Lozada O algunas veces Que he visto A Carlos Parra Que hace denuncias Pero no están Proponiendo Es una Es una denuncia Destructiva Si al alcalde Le van mal Nos va mal A todos Entonces Yo entiendo Que se quiere hacer Oposición Pero la oposición Tiene que ser Una oposición Constructiva O sea Se tiene que Plantear el problema Y decirle al alcalde Esta es la solución Porque si el alcalde O los alcaldes No tienen equipos De trabajo Contundentes Diferenciadores Recuerden lo que decía Larver Einstein Si usted Quiere resultados Diferentes Tiene que cambiar La manera De hacer las cosas Y aquí tenemos Concejales Que ya llevan 3, 4 periodos Haciendo lo mismo Con unas mediciones De 50% O sea No están haciendo Lo que deban hacer Esto en parte Es culpabilidad Uno del concejal La estructura política En la cual están metidas Y también De la ciudadanía La ciudadanía Por eso es tan importante Este tipo de Espacios Como corrillos Que le abren los ojos A las personas Que nos interesa Que a las ciudades De las regiones Les vaya bien Porque esto es decirles Miren Es exigirles a ellos Cuando yo les estoy diciendo No sean mediocres No es por Ganar protagonismo Se los estoy diciendo Con cariño Porque quiero que mejoren Porque quiero que hagan Las cosas mejor ¿Sí? No estoy viendo aquí Diferenciación Aquí no estoy viendo Relevancia Aquí no estoy viendo Disrupción Aquí están Viniendo a hacer Lo que tienen que hacer Punto Quiero traer una reflexión Hace muchos años Yo trabajaba en Journal Rubica En una agencia de publicidad Y hacíamos investigación De mercados Para Avianca Y tuvimos una presentación De resultados de Avianca Frente a nuestro presidente El señor Gustavo Alberto Lenis Y el dueño En ese momento De Avianca Y le pregunta El dueño de Avianca El accionista principal Le dice ¿Qué hace Avianca? ¿Cuál es la propuesta Fundamental de Avianca? Entonces le responde Lenis Transportar a la gente Segura de un punto A a un punto B Y le dijo No señor Eso no es así Eso es lo mínimo Que debe ser Avianca Llevar a la gente De una manera segura Y puntual Usted está vendiendo Una experiencia Usted tiene que vender Una diferenciación Usted tiene que vender Un servicio ¿A quiénes están pagando A estos señores A estos concejales Por estar haciendo lo mismo? Y no están generando Una diferenciación No están generando Elementos distributivos Pero aquí Todos están dentro De la misma media Entonces no los veo No hay un plus Pero ahora pasemos A la antítesis Como decía mi profesor Sergio Caballero Luis Alberto Casillanos Liliana Mendoza Y Wilson Ardila Con las calificaciones O con la aprobación Más baja ¿Por qué? Sí, Juvenal Y quiero cerrar un poquito Antes el tema De Sergio Freya Que ojalá no le pase Lo mismo que le está pasando A Carlos Parda En Bucaramanga Siendo la oposición Quiero hacer ese pequeño paréntesis Porque él mostró Una oposición en campaña Recordemos que estamos Con la pantalla Sí, y ya volvimos Ya volvemos al tema Aquí negativo Pues no lo que te dice Ahorita inicialmente Preocupante con Liliana Mendoza Preocupante con Muchos concejales acá Que están repitiendo Y realmente nos montan Un protagonismo positivo Y propositivo En Florida Blanca Veo a Wilson ahí De los concejales nuevos Que de hecho Es el vicepresidente De la mesa Tampoco le veo Protagonismo Y que es importante Que retomen De dónde vienen Y con qué partido Los representan También hay que ver El tema del partido ¿No? Tienen diputados Tienen congresistas Entonces están un poco Alejados de la realidad Ok, muy bien Hemos llegado al final De la parte 7 Que tiene que ver Con gestión Florida Blanca Vamos a meternos ahora Con gestión Barranca Bermeja Mi tierra Vamos a hablar De la percepción Que se tiene Sobre El tema De si las cosas Están mejorando Empeorando En la ciudad Y cómo le va Al alcalde En materia De favorabilidad O si aprueban O no aprueban Su gestión Y luego Los 17 concejales Allá no son 19 Son 17 En el caso De Barranca Bermeja Son 90 encuestas 90 líderes de opinión Los que opinaron Al respecto Así que Mi estimado Edwin Arranquemos Parte 8 Gestión Barranca Bermeja Así es Raúl y Juvenal Y televidentes Pregunta 109 En general ¿Cree usted Que las cosas En Barranca Bermeja Están mejorando Empeorando 53,8% Mejorando En cambio El 46,2% Empeorando Bien Hay un leve Incremento En el tema De la De que las cosas Están mejorando Pasamos de un 46,2% Hace tres meses A un 53,6% Barranca Bermeja Es una ciudad Muy compleja No la conozco Sé De que ya se sufre Bastante el tema De la imagen Y de la parte pública Su percepción Frente a las cifras No sé Viendo Viendo Que hubo un crecimiento Con la situación De donde en pública Que se está presentando Con el decrecimiento De la economía petrolera Y con los golpes Petroleros Estás sintiendo Barranca Bermeja Gracias a las malas Decisiones de arriba Del gobierno central Creo que es un buen resultado Creo que está haciendo Una buena gestión Habría que entender Un poco más Y profundizar más Cuál es el proyecto bandera Cómo está involucrando Al asociado A la comunidad Pero creo que los resultados Están hablando por sí solos Está creciendo Bien Los siguientes resultados Tienen que ver directamente Con el alcalde municipal Sobre la aprobación O desaprobación De su gobierno Erwin Pregunta 110 En general ¿Usted aprueba o desaprueba La forma como Jonathan Stivel Vázquez Gómez Se está desempeñando En su labor Como alcalde De Barranca Bermeja Bueno, 90 personas ¿No? 54,3% Aprueba En cambio El 45,7% Desaprueba Juvenal Bien En nuestro comparativo De esta De esta medición Frente a la de hace Tres meses Hubo un incremento De casi 7 puntos No Un poquito más 7 puntos Del 52 1,7 Sí, 1,7 Ah, ok Bien Incremento que se da Precisamente En un momento Conjuntural Complicado Para Barranca Bermeja Porque no es fácil Gobernar en Barranca Bermeja No es nada fácil Ser una figura Pública En el puerto Petrolero Ese incremento ¿Qué puede significar Para el alcalde? Un buen manejo De imagen Uno Una buena gestión Seguramente Seguramente está Involucrando A ciudadanos Está involucrando Está trabajando De la mano Con los ciudadanos No sé a nivel De tecnología Que es otro elemento Que yo mido En los gobiernos Me parece todavía Irrisorio Que en una En plena quinta Revolución industrial Todavía sigamos Manejando Los gobiernos De manera análoga No haya comunicación Con los Con los ciudadanos No haya transparencia En los procesos De gestión De compras Públicas Entonces no sé Cómo lo esté manejando Pero al menos A nivel de favorabilidad Y a nivel de imagen Está haciendo Un buen trabajo De imagen Muy bien Edwin Yo pienso Que Jonathan Si es interesante Aplaudirle Cómo supo Dar el manejo Después que En el primer trimestre Como que de cierta manera Le dieron un poco duro El tema De alianza petrolera El tema De que se le fue El equipo de fútbol Ahí tuvo incidencia Juvenal Y Raúl Pienso que Le ha dado manejo interno De equipo de trabajo De medios Medios digitales De manejo De influencias Y el crecimiento Importante Y necesario Lásima Digamos Históricamente Nunca se ha tenido Datos De cómo les ha ido A los alcaldes Como para decir Tenemos referencia De antes Un comparativo Sin embargo Uno sabe que allá El que comienza Bien Empieza a irle Posteriormente No también Empieza a declive Allá nunca es hacia arriba Contrario A esta situación Uno sabe que aquí Pues Jonathan Con un 52,6% Pues no es la gran cosa En el primer trimestre De su año O sea Arrancó No tan bien Porque acuerda que Con su campaña Hubo muchísimos problemas Con el tema Supuestos Compra de votos Y entonces La situación Estuvo dividida Sin embargo Creo que empieza A tomar un poquito De aire Su gobierno Y eso es bueno Porque tener De todos Ese aire Le permite Tener confianza Para poner En ejecución Su plan de desarrollo Que entre otras cosas También fue un plan De desarrollo Que le fue muy bien En nuestro concurso Alcaldes de eficientes Muy bien Sí lo vi Ok Muy bien Listo Señores En Barranca Bermeja Hay 17 concejales 17 concejales Entre ellos Uno muy poderoso Que es el Tres veces alcalde De Barranca Bermeja El Quimbueno Altaona Y quien quedó Segundo En las elecciones Pasadas Y por tal motivo Tiene el álbum De oposición Vamos a ir Uno a uno ¿Cómo le fue A cada uno De los concejales De Barranca Bermeja Mi estimado Edwin? Así es Raúl y Juvenal Pregunta 111 En general ¿Usted aprueba O desaprueba La forma como José Armando Jaime Oviedo Se está desempeñando Su labor Como concejal De Barranca Bermeja El 49,8% Aprueba En cambio El 50,2% Desaprueba La pregunta 112 En general ¿Usted aprueba O desaprueba La forma como Yasser Cruz Gavino Se está desempeñando En su labor Como concejal De Barranca Bermeja El 49,6% Aprueba El 50,4% Desaprueba Pregunta 113 En general ¿Usted aprueba O desaprueba La forma como Jorgui Iván Cortines Alarcón Se está desempeñando En su labor Como concejal De Barranca Bermeja 48,4% Aprueba En cambio El 51,6% Desaprueba Pregunta 114 En general ¿Usted aprueba O desaprueba La forma como Sandra Milena Galvis Mora Se está desempeñando En su labor Como concejala De Barranca Bermeja El 52,9% Aprueba El 47,1% Desaprueba Pregunta 115 En general ¿Usted aprueba O desaprueba La forma como Iván Serrano Patilla Se está desempeñando En su labor Como concejal De Barranca Bermeja 45,7% Aprueba Y un 54,3% Desaprueba La pregunta 116 En general ¿Usted aprueba O desaprueba La forma como Josué Taborta Moreno Se está desempeñando En su labor Como concejal De Barranca Bermeja El 51,3% Aprueba El 48,7% Desaprueba Pregunta 117 En general ¿Usted aprueba O desaprueba La forma como John Bair Corena Ahumada Se está desempeñando En su labor Como concejal De Barranca Bermeja 51,2% Aprueba Y un 48,8% Desaprueba La pregunta 118 En general ¿Usted aprueba O desaprueba La forma como Jorge Luis Escalante Viana Se está desempeñando En su labor Como concejal De Barranca Bermeja 48,1% Aprueba 51,9% Desaprueba En una muestra De 90 encuestados Recordemos Pregunta 119 En general ¿Usted aprueba O desaprueba La forma como Sebastián Rodríguez De La Osa Se está desempeñando En su labor Como concejal De Barranca Bermeja 47,8% Aprueba En cambio Un 52,2% Desaprueba La pregunta 120 En general ¿Usted aprueba O desaprueba La forma como Gabriel Enrique Bogorquez Se está desempeñando En su labor Como concejal De Barranca Bermeja El 49,6% Aprueba El 50,4% Desaprueba Pregunta 121 En general El 47,8% Aprueba El 52,2% Desaprueba Muy bien Pregunta 123 En general ¿Usted aprueba ¿Usted aprueba O desaprueba La forma como Anastasia Martínez Becerra Se está desempeñando En su labor Como concejal De Barranca Bermeja Un 53,8% Aprueba Para un 46,2% Que da desaprueba La pregunta 124 La pregunta 124 En general ¿Usted aprueba O desaprueba La forma como Ariel de Jesús Zambrano Se está desempeñando En su labor Como concejal De Barranca Bermeja El 51% Aprueba El 49% Desaprueba Pregunta 125 ¿Usted aprueba O desaprueba La forma como Tania Andrea Mogollón Zapata Se está desempeñando En su labor Como concejala De Barranca Bermeja Un 46,6% La aprueba En cambio Un 53,4% Desaprueba La pregunta 126 En general ¿Usted aprueba O desaprueba La forma como Néstor Robert Álvarez Moreno Se está desempeñando En su labor Como concejal De Barranca Bermeja El 52,1% Aprueba El 47,9% Desaprueba Pregunta 127 A 90 encuestados En general ¿Usted aprueba O desaprueba La forma como Seferino Garay Caballero Se está desempeñando En su labor Como concejal De Barranca Bermeja 50,6% Lo aprueba En cambio Un 49,4% Lo desaprueba Muy bien Muchas gracias Mi estimado Edwin Vamos con el comparativo Entre los concejales De los 17 concejales 1,2,3,4,5,6,7,8 Según la gráfica Que vamos a poner Pasaron El nivel mínimo Del 50% En materia de aprobación Datos importantes Una mujer Es la que está Liderando En materia De aprobación Y luego está El poderoso Consejales Que le digo Que fue Varias veces Alcalde Anastasia Martínez Tiene 53,8% Elkin Bueno Altaona 53,6% Y luego está Sandra Galvis Que está Siendo investigada Por temas De contratación A través de su esposo Ella Estuvo un tiempito Por fuera De la corporación Por una decisión Que inicialmente Se tuvo Por parte Del Tribunal Administrativo De Santander Pero que le devolvió Nuevamente La curul Pero sigue En proceso Ella es Hija También De un Varias veces Es concejal Ya fallecido Gabriel Galvis Molina Con un 52,9% Tres importantes Datos ahí De aprobación Mi estimado Raúl Me parece lamentable Que una región Como Barranca Benemeja Con un sentido De pertenencia De la gente Que vive en Barranca La gente que vive en Barranca Quiere mucho su ciudad Está muy pegada Muy arraigada A su región Tengan concejales Que no Tampoco está generando Una alta diferenciación Uno de dos Tampoco está mostrando cosas O sea Una región Como Barranca Con tanto dinero Con tanta plata Que está generando Una región Con tanto sentido De pertenencia Y que no estén Haciendo un trabajo De diferenciación Fuerte Me parece que Están pasando Sin pena ni gloria La verdad Ok Edwin No Muy contento Por el lado De que pues A diferencia De Bucaramanga Que solamente Tienen una concejada Barranca Bermeja Tiene cuatro Por ese lado Pero por el lado Si Barranca Bermeja La capital petrolera De Colombia De Sudamérica Quiere adquirir Un protagonismo Se quiere Abandalar Con el tema De un nuevo departamento Número 34 Este no es el camino De verdad De verdad Que debería Proponer Otro foco Diferente Y otro protagonismo Con este gobierno Actual Que de hecho Todos sabemos Que el actual presidente Gustavo Pérez Tiene Barranca Bermeja Donde ganó Entonces no Nos ha habido Aprovechar Muy fatal Nueve concejales Digamos Se rajaron En materia De aprobación Por debajo Del 50% Que es la línea Mínima En materia De tal De aprobación Como tal Digamos Que hay Concejales De mucha Trayectoria Como por ejemplo Jorge Luis Escalante Que ya llevaba Lleva varios periodos Yacer Cruz Que también Lleva varios periodos Y que es una persona Reconocida En el escenario Político ¿Sandra? No, Sandra Le fue bien No, pero ella Repitió Ah, bueno Sandra No, Sandra Es la primera vez Que se lanza Pero estamos En las Desaprobados Estamos en las Desaprobados Y bueno Tania Andrea Mogollón Aleida Noguera Que fueron dos Concejales también Están dentro Del escenario De la desaprobación ¿Qué hay que hacer Para que un concejal Digamos Empiece a tener Mayor atractivo Para la gente? Desde mi perspectiva Y conocimiento Es mayor Presión social Porque por sí mismo No lo van a hacer Hay muchos de ellos Que ya están investigados Que tienen Que son reiterativos En sus mismos procedimientos Yo creo que la presión social En Barranca Es súper importante Yo creo que es súper importante Que la gente Comience a tener Mayor información De lo que ellos Están haciendo Que ellos Comiencen a tener Mayor conexión Con los problemas Y comiencen a hacer Presentaciones Y proyectos Que verdaderamente Involucren A la sociedad Como ustedes Muy bien lo decían Barranca tiene una Oportunidad de oro El presidente Quiere Barranca Barranca tiene un alto Sentido de pertenencia Por ser un tema Petrolero Y porque la gente Ama Barranca Creo que están Desaprovechando una Oportunidad de oro Que podría trabajar Bastante Creo que los concejales Nos quedaron debiendo Muchísimo En materia Además sobre todo Especialmente Porque mire que Que hoy por hoy Yo he visto más activo Inclusive dentro De sus gobiernos A Elkin Bueno Altaona Que ha salido Con varios videos Por ahí los he visto Haciendo denuncias Con respecto al tema Dijo por ahí Cuando estábamos En ferias Que dijo que Que podía traerse Los artistas gratis Que por qué no Lo utilizaban Para poderse llevarlos Y que no se gastara Plata en eso Sin embargo Hay que decirle a Elkin Que por qué no Le dice a la gente A los amigos De Iluminación Yariguillas Que también le bajen Poquitico A la tarifa De alumbrado público Porque ya que es amigo De rebajar costos Que ayude Porque los altos Costos de la energía En Barranca Bermeja Es porque la gente Necesita más ventiladores Y tal vez Aires acondicionados Para rematar Sobre el tema De los concejales Reprobados Si ya lo dije Buenario Lo metí la letra Raúl Pues lamentable Triste Y bochornoso A estas alturas No aprovechar El gobierno actual Barranca Bermeja Sacó adelante La mayor votación En el departamento Usted que De Barranca Bermeja Lo sabe y lo siente Que ojalá Habla con su nuevo Esa nueva alianza Que hay con Barranca Bermeja Por medio de Cordillo Se pueda aprovechar Y que No Decirle a tus concejales Y ser un poco visceral De que Esto no es solamente De quejarse De proponer Como lo decíamos ayer Protesta sin propuesta No es protesta Aquí es proponer ideas Pero que se ejecuten No es solamente el qué Sino el cómo El cómo organizarlo Juvenal y Raúl Perdón Yo en algún momento Con Juvenal Y esa es la bonita amistad Que yo tengo con Juvenal En algún momento El año pasado Nosotros dictamos Una conferencia Una charla Un taller Dictó una charla Sobre cómo hacer Para que la gente Nuevamente vuelva A recuperar El valor Y el sentimiento Positivo por la democracia Los invito A todos los que están aquí Que vengan aquí O nosotros vamos allá Por intermedio de Cordillos Y les damos unas pequeñas No tips Unos procedimientos Para que involucren a la comunidad La comunidad se involucre con ellos Que hagamos unos análisis De cómo pueden sacar adelante Sus proyectos Porque es que es Es increíble Que una zona como esta Si esté en la situación En la que está Y esto si sigue así Va a seguir diciendo Por favor Y un pequeño aporte Juvenal Sé que todos ya lo están viendo En Verdad Cabermeja En todos los pueblos Aledaño Y municipios Revisen por favor Pidan a por ellos Estos resultados Para que ustedes puedan ser Veedores Veedores de sus concejales Elegidos por ustedes No solamente Se valora al alcalde Son también Esos 17 concejales Del Cabildo Que tienen el deber Un funcionario público De accionar y proponer Edwin, Raúl Ya hemos conocido Los niveles de aprobación Y desaprobación De los alcaldes De Florida Blanca Y Barranca Bermeja También los niveles De aprobación y desaprobación De los concejales De Florida Blanca Y Barranca Bermeja Pero aún tenemos más Tenemos Girón Tenemos Piedecués Tenemos San Gil Tenemos Vélez Socorro Y Málaga No se despeguen De la sintonía Vamos a unos mensajes De interés Pero ya retornamos A esta La presentación Y análisis De los resultados De la encuesta Dirigentes de Santander De la encuestadora Excelencia Focus Group Ya volvemos Corrillos Corrillos Televisión Está presentando Yo opino Dicen que la tierra Se mueve por un efecto Rotatorio llamado Inercia Nosotros estamos seguros Que el progreso Es el que nos mueve Pues después de analizarlo Entendimos que la tierra Se mueve por el efecto Generado por millones De empresarios Que como tú Trabajan de sol a sol Sin importar la órbita En que se encuentre Con el único fin De hacerla progresar Es por eso Que esta es una invitación A que sigamos moviendo Al mundo Renovando la matrícula Mercantil Porque sabemos Que después de 365 Vueltas al sol Nuestras empresas No son las mismas Y hacerlos Nos genera mayor confianza En el ámbito De los negocios Que luego podremos Traducir en progreso Progreso que nos mueve Renueva en línea Fácil y seguro En www.camaradirecta.com El 2 y 3 de agosto Se realizará en Bucaramanga El Congreso Nacional De Marketing Político Versión Colombia 2024 Los mejores estrategas Políticos del mundo De habla hispana Serán conferencistas Y tus maestros Para que te formes Con los mejores En las últimas Tendencias de campañas Electorales contemporáneas Más exitosas En el mundo Así que si eres Estratega Consultor O un inquieto Aprendiz de la comunicación Política No puedes dejar De asistir al evento Con mayor prestigio En el país Mayor prestigio En el país Nos vemos pronto En Autoservicio Díaz Atendemos todas las marcas Diesel y gasolina Servicios de Mecánica general Sincronización Frenos Suspensión Cambio de aceite Desbare a domicilio Electricidad automotriz Plantas Arranques Instalaciones Contáctenos Whatsapp 311-482-3287 Calle 21 Número 14 A 10 Barrio Girardot Bucaramanga Corrillos Televisión Está presentando Yovo Pino Bien, estamos en la presentación Y análisis de los resultados De la encuesta Dirigente de Santander En el trimestre Abril-Mayo-Junio De 2024 Es la segunda En el segundo trimestre De la encuestadora Excelentia Focus Group En esta alianza Con la fundación FOET Manager One Y Corrillos Ya hemos presentado En este tercer programa De hoy miércoles Hemos presentado La gestión De Florida Blanca Y la gestión De Barranca Bermeja Alcalde y concejales Viene Girón Viene Pie de Cuesta Viene San Gil Y tres municipios Más pequeños Como es Socorro Vélez y Málaga Con ello estamos avanzando En los niveles de aprobación Y desaprobación Tanto de los mandatarios Como de los concejales Municipales Bien Tiempo para arrancar Con la gestión Girón Hay que tener en cuenta Que Girón Fue la que logró Las mejores cifras Hace tres meses Le irá igual Le irá mejor Pudo superar El umbral En fin Vamos a mirar Como le fue Mi estimado Edwin Así es Raúl y Juvenal Pregunta 128 En general ¿Cree usted Que las cosas en Girón Están mejorando O empeorando? 67,5% Mejorando 32,5% Empeorando Bien Aquí se tuvo Como base 70 encuestas O 70 líderes De opinión Mi estimado Raúl Frente al comparativo En esta ocasión Fue del 68,8% De que la gente cree Que las cosas Están mejorando Frente a un 68,1% De hace tres meses O sea Hubo más o menos Unos 7 puntos Porcentuales De incremento 0,7% ¿Cuánto cree usted? ¿Qué puede usted Analizar al respecto? Pues un poco triste Por la siguiente razón Porque para mí Girón es una Región muy rica En historia Y Girón Creo que debería Exaltar mucho más Lo que representa Para Santander Y lo que es Para Santander Entonces Creo que una gestión No está mala la gestión Pero vuelvo y repito Yo no felicito A ninguno De los que están aquí Felicitaría A la persona Que esté por encima Del 75, 80% Creo que tiene Mucho más para dar Creo que tiene Mucho más madera Girón Creo que tiene Mucho potencial Para hacer las cosas bien Siento que Está dentro de la media Y esa media No está mal Pero no es Excelente Bien Vamos ahora A saber Cómo le fue El alcalde Como tal Frente a que Si la gente Aprueba o desaprueba La forma como Viene desempeñándose Como mandatario L 129 En general Usted aprueba o desaprueba La forma como Campoelías Ramírez Padilla Se está desempeñando En su labor Como alcalde de Girón 69,2% Aprueba 30,8% Desaprueba Bien En el comparativo Raúl Podemos ver que El 69,2% Alcanzado En este trimestre Superan un punto Al 68,2% De hace Tres meses Digamos que Eso Es un panorama Alentador Si 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 Está haciendo un trabajo No sé cómo estará trabajando Sus redes sociales No sé cómo estará haciendo Su conexión Con los ciudadanos Para mí Girón Es una ciudad Extremamente importante Tiene mucho que ver Con la Con el arraigo De Santandería Y sobre todo Con el arraigo De la gente Aquí en Bucaramanga Creo que podría ser Un mejor trabajo Pero Lo está haciendo Va avanzando Es consecuente El plan de desarrollo Con su programa De gobierno Bien Según la Según el concurso De corrillos Quedó de primero Entre municipios De mayores de 50.000 Habitantes Quedó en primer lugar Muy bien Análisis Prende el tema De las cifras Mi estimado El No Con mucha coherencia Lo que ha mostrado Campoelías En sus seis meses De gestión Pienso que lo que Su primera decisión En disminuir Su gabinete Algunas secretarías Algunos despachos Eso lo catapultó De una manera positiva Y ha sido muy coherente Con lo que ha dicho Y ha hecho De hecho Está de que Su plan de desarrollo Ha sido muy Coordinado Con su plan de gobierno Raúl Entonces pienso que Veo mucha expectativa Y positivismo En el municipio De Girón Con este nuevo alcalde Allá es complicado Raúl En Girón Porque hace cuatro años El plan de desarrollo No se pudo aprobar En el consejo Le tocó Al señor alcalde En ese momento Carlos Román Que pues salió Después llegó Julio Después llegó Julayito Después Perensejito Y bueno Y terminó Javier Sí, terminó Javier Nuestro Nuestro Ayer Siempre hemos puesto aquí Este alcalde ¿Sabías? Sí Así quedó Pero bueno Y digamos que En esta ocasión Se pudo aprobar Por el tema del consejo O sea Por un avance significativo Y el segundo elemento Tiene que ver con Con el hecho De que hay un alcalde Que genera mucha Mucha confianza Entonces Cuando tú hablabas Aítica de las redes sociales Uno se pone a ver A Campoherías Ramírez Y es un Es una persona joven Dentro de la política Aunque hace parte De una estructura política Digamos Hoy Duramente cuestionada Pero él ha hecho Un nombre propio A base Principalmente De gestión Porque Iso dijo Que iba a hacer 10 anuncios En los primeros 10 días Y los 10 anuncios Los hizo Entre esos El de bajar Burocracia Y bajar secretarías Eso es clave Y segundo Y de hecho Fue su hermano Jonabiu El que creó Esa burocracia Entonces digamos Fue la primera Tranquera El segundo elemento Tiene que ver Con el hecho De que Hoy tenía Obras Que se iban a ejecutar Con el tema De la unidad nacional Del riesgo Que hoy está cuestionada Y en el que En algún momento Se habló De su hermano Él dijo Que esas obras Están bien Definidas Dentro de una estructura Administrativa Y él no iba a devolver En ningún momento Esas obras Porque si esas obras Fueron Digamos Asignadas de la forma Legales Pues él no tiene Que echarse para atrás Además Como municipio No tiene Alguna vez me dijo Yo no puedo darme El lujo De que tras de que No tengamos plata Ahora devolver la plata Que ya nos van a Que nos van a entregar Consecuente Consecuente Diminuir burocracia Consecuente Esa una figura jove Que está haciendo Cosas diferentes Yo creo Y hago un llamado A todos los alcaldes De la región Y a todos los concejales A que sean disruptivos A que me digan De manera diferente Este muchacho Me parece que está Haciendo las cosas De una manera diferente Se está saliendo Del esquema tradicional Está haciendo las cosas De una manera consecuente Lo vi en el centro Comercial Girón Quiere darle un Enfo Él entiende La importancia De un centro Comercial Como el centro Comercial Girón Colonial Dentro del entorno De la sociedad De Girón Entonces me parece Que es una persona Consecuente Y creo que va Por el camino Que es Oiga Raúl A propósito Lo primero Que le voy a hacer A ustedes Es una invitación Especial Lo voy a llevar A tomar tinto En el Juan Valdés De el Girón Colonial Centro Comercial Dicen que va a ser Una de las tiendas Más bonitas A raíz de que Han llegado Las grandes marcas Internacionales ¿Cómo que llaman La que llegó Acaba de llegar Que es grande Starbucks Sí Que creó unas tiendas Grandes La Juan Valdés De Girón Va a ser La más espectacular O sea que Nos va a dar gusto Y mejor nos pasamos Con la oficina Para allá Vaya vaya Porque Juvenal No gasta nada Bueno Girón tiene 17 Concejales 17 concejales De los cuales Hay varios Que tienen incluso Más de 4 periodos Sin embargo También hay unos nuevos Que me parece interesante Poderlos evaluar No hay puntos De referencia Porque nunca Se habían evaluado Es la primera vez Que se evalúan Por eso no tenemos Información Del trimestre anterior Vamos a tener Solamente la de esta Así que mi estimado Vamos uno a uno Con los concejales De Girón Pregunta 130 En general ¿Usted aprueba o desaprueba La forma como Francisco Leonardo Becerra Suárez Se está desempeñando En su labor como Concejal de Girón 50,2% Aprueba Y 49,8% Desaprueba La pregunta 131 En general ¿Usted aprueba o desaprueba La forma como Viviana Andrea Gallo Hernández Se está desempeñando En su labor como Concejal de Girón 53,6% Aprueba 46,4% Desaprueba Pregunta 132 En general ¿Usted aprueba o desaprueba La forma como Rodolfo Rodángel Suárez Se está desempeñando En su labor como Concejal de Girón 44,5% Aprueba En cambio El 55,5% Desaprueba La pregunta 133 En general ¿Usted aprueba o desaprueba La forma como Marcos Stalin Bautista Almeida Se está desempeñando En su labor como Concejal de Girón 51,3% Aprueba 48,7% Desaprueba Pregunta 134 Para las 70 personas En general ¿Usted aprueba o desaprueba La forma como Ronald Eduardo Bernal García Se está desempeñando En su labor como Concejal de Girón 43% Aprueba Y un 57% Desaprueba La pregunta 135 En general ¿Usted aprueba o desaprueba La forma como Oscar Javier Castillo Agudero Se está desempeñando En su labor como Concejal de Girón 53,1% Aprueba 46,9% Desaprueba Pregunta 136 En general ¿Usted aprueba o desaprueba La forma como Álvaro Díaz Lípez Se está desempeñando En su labor como Concejal de Girón 47,6% Aprueba 52,4% Desaprueba La pregunta 137 En general ¿Usted aprueba o desaprueba La forma como Wilson Javier Estupiñán Osorio Se está desempeñando En su labor como Concejal de Girón El 55,9% Aprueba El 44,1% Desaprueba Pregunta 138 En general ¿Usted aprueba o desaprueba La forma como Jorge Eliezer Forero Quezada Se está desempeñando En su labor como Concejal de Girón 45,5% Aprueba Y el 54,5% Desaprueba La pregunta 139 En general ¿Usted aprueba o desaprueba La forma como Edwin Esteben Herrera Angarita Se está desempeñando En su labor como Concejal de Girón El 50,5% Aprueba El 49,5% Desaprueba Pregunta 140 En general ¿Usted aprueba o desaprueba La forma como Juan Sebastián Morales Forero Se está desempeñando En su labor como Concejal de Girón 50,5% Aprueba 49,5% Desaprueba La pregunta 141 En general ¿Usted aprueba o desaprueba La forma como Martín Antonio Páez Quirós Se está desempeñando En su labor como Concejal de Girón El 50,4% Aprueba El 49,6% Desaprueba Pregunta 142 En general ¿Usted aprueba o desaprueba La forma como Esteban Nevardo Pordas Suárez Se está desempeñando En su labor como Concejal de Girón 43% Aprueba 57% Desaprueba La pregunta 143 En general ¿Usted aprueba o desaprueba La forma como Carlos Jesús Rueda Fuentes Se está desempeñando En su labor como Concejal de Girón El 52,2% Aprueba El 47,8% Desaprueba Pregunta 144 En general ¿Usted aprueba o desaprueba La forma como Inírida Sánchez Mordoy Se está desempeñando En su labor como Concejal de Girón 44,9% Aprueba 55,1% Desaprueba La pregunta 145 En general ¿Usted aprueba o desaprueba La forma como Darwin Vargas Vargas Se está desempeñando En su labor como Concejal de Girón El 46,7% Aprueba El 53,3% Desaprueba Pregunta 146 En general ¿Usted aprueba o desaprueba La forma como Giovanni Vázquez Domínguez Se está desempeñando En su labor como Concejal de Girón 44,6% Aprueba 55,4% De esa prueba Bien, muchas gracias Edwin En el cuadro comparativo Entre los concejales de Girón De los 17,9% Superaron la barrera Del 50% De la aprobación El que tuvo Mayor aprobación Fue Wilson Estupiñán Con un 55,9% Le siguió Viviar a Gallo Con 53,6% Oscar Castillo Con el 53,1% Carlos Rueda Con el 52,2% Y Marco Stalin Bautista Con el 51,4% Mi estimado Raúl A ver La mayoría De los concejales Aquí son aprobados Desaprobados Fueron 8 Y aprobados Fueron 9 Creo que tiene que mejorar Su trabajo Su equipo de trabajo Nuestro alcalde O sea Comenzar a exigir Un poquitico más A los otros Están dentro De la misma media O sea Siguen haciendo Para lo que fueron Contratados Y no están haciendo Más de la media De lo que venían a hacer Entonces creo que Hay una muy buena Oportunidad de mejora Sobre todo Vuelvo y repito Con una zona Como Girón Que tiene tanto potencial Hay cifras interesantes Mi estimado Edwin Wilson Estupiñán Viviana Gallo Oscar Castillo Digamos que están Sobre el 53% De la aprobación En un municipio Digamos que también Es complejo En hacerse visible Porque no hay herramientas Tan Digamos Tan interesantes Como la que hay En Bucaramanga O en Barranca O en Florida Blanca Donde hay la posibilidad De tener más acceso A los medios Allá ni siquiera Por ejemplo Hay de pronto Posibilidades No hay forma De transmitir Las sesiones Es muy limitado Todo ¿No? Si yo pienso Que Girón Debería aprovechar El tema del turismo El turismo Por el tamaño Del municipio Por el tamaño De su presupuesto Debería aprovechar El turismo Y eso Se inicia Primero Que reactiven O si o no El tema del metroline Esa situación Que están haciendo allá Segundo También ha sido Muy aquejado Con el tema De seguridad El tema de seguridad El tema del vandalismo El rubro inmediato Entonces Girón Debería aprovechar Que tiene un alcalde Con una nueva mentalidad Mucho más fresca Mucho más Más joven Ir de la mano Y proponer Volvemos al tema De proponer Porque Girón Se ha quedado mucho Estos últimos 12 años Bien Ocho desaprobados Entre ellos Esteban Porras Que ocupó La desaprobación Más baja 43% O sea que tuvo La desaprobación Más alta Que fue el 57% Ronald Bernal Obtuvo una desaprobación Del 57% igual Y Rodolfo Rangel 55,5% Giovanni Vásquez Una desaprobación Del 55,4% Ingrid Sánchez 55,1% Pero por ejemplo El caso Digamos De Álvaro Díaz Lípez Es un concejal De vieja data Ha sido varias veces Concejal Varias veces Presidente del consejo Y creo que está En una zona De confort Ya le interesa Ser más Porque tiene Tiene ahí La clientela Como decía Ante los políticos Ya tengo ahí La clientela Que me vota siempre Ya sabe cómo Cuando uno mira Sociedades desarrolladas Como la Suiza Ningún concejal O ninguna persona Que pertenezca A gobierno Debe únicamente Depender Su sustento De gobierno Cualquier miembro Del parlamento suizo Del parlamento alemán Debe tener Un trabajo alterno Y esto debe ser Un negocio alterno Entonces únicamente Que dependan Económicamente De esto Pues obviamente Esto se genera Para muchísimas Situaciones como esta De no salir De su zona de confort Y de tener Su propio grupo De amigos Trabajando ahí Entonces creo que Esto no le hace bien A la región Porque no hay Novedad No hay creatividad No se generan Nuevas ideas A pesar de que Los concejales Son elegidos En primera medida Para hacer control Político Ojalá que no se queden En girón Solamente con eso Y sea la oposición Porque va a haber Un letargo De crecimiento Económico Político Y un letargo Más que todo Sectorial Girón lleva muchas Envergaduras negativas Hace 12 años Entonces ojalá Que estos concejales Se inviten A que también propongan Nuevas ideas Vayan de la mano Con el gabinete nacional Y el gabinete de Girón Yo quisiera Pero quisiera invitar Al alcalde Ya que es tan moderno Y tan desarrollado Porque tengo la fortaleza La fortuna De conocerlo Para hacer control político Es muy sencillo Es una página web Donde absolutamente Todos los gastos Todas las inversiones Y el control de ellos Se pueda transparentar A la opinión pública Hay una veduría Claro Una veduría Y eso se hace muy sencillo Dos Tres estudiantes Que quieran aportar Los datos Se suben a una página web Y el señor Transparenta absolutamente Todo Cuenta que harás Claro Y así comenzamos A exigir Que estas personas Comiencen a trabajar Y comiencen a mover Es que No podemos continuar Con lo mismo Nos estamos quejando De un gobierno central Sí Paquidérmico Corrupto Y estamos transmitiendo Lo mismo O sea No puede ser Y aquí tiene mucho Que ver la ciudadanía Si la ciudadanía No se perizca Vamos a seguir Bien Por los Centenares de mensajes Que nos han enviado Por Por YouTube Y por Facebook Nos dicen Que para cuando Piedecuesta Que para cuando Piedecuesta Bueno Entonces Ya les voy a dar respuesta Porque ya vamos Con Piedecuesta Vamos inicialmente Con la percepción Frente al tema Del gobierno De Piedecuesta Y luego Los 17 concejales De ese mismo municipio Mi estimado Edwin Que Vamos con Inicialmente Con Si las cosas En Piedecuesta Están mejorando O empeorando Pregunta 147 En general ¿Cree usted Que las cosas En Piedecuesta Están mejorando O empeorando? Bueno 70 personas Juvenales 56,3% Mejorando Y el 43,7% Empeorando Bien Frente al comparativo Entre esta Y hace 3 meses La encuesta Hubo un bajonazo En esta ocasión Las cosas Están Mejorando Pasó Del 56,3% En esta ocasión Y antes Era del 58,1% Hubo unos puntos Que bajó ¿Por qué será? Habría que revisar Primero Cuál ha sido Sus comunicaciones Si está siendo Consecuente Lo que vendió Con lo que está Transmitiendo Su plan de desarrollo Yo veo a Piedecuesta Una zona Que se está Desarrollando Mucho A nivel De cemento A nivel De edificios 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 Y veo La parte Rural Cada vez Más Hacia atrás Siempre una sociedad Cuando tiene Tanto cemento Y tiene también Una parte rural O una parte campesina Debe haber un equilibrio Entre los dos No sé si lo estará guardando Yo en lo personal Cuando voy a Piedecuesta No lo veo Veo una gran diferenciación Entre los estratos Y me parece Que es un problema serio Entonces puede ser Por ahí Puede ser un tema Perceptual Con sus redes sociales No está transmitiendo No se está comunicando Con las personas No está haciendo gestión O no la está transmitiendo Recuerden que el huevo Se pone Y hay que cacargar En el huevo Entonces no sé Si está poniendo un huevo Y lo está cacareando Hay un tema Que creo que También puede estar sucediendo En Piedecuesta Con el alcalde Y tiene que ver con Digamos que todavía No estamos con el alcalde Pero estamos con La percepción de la gente En el tema De lo que genera Y es que Creo que los temas Claves No se están tocando De pronto Está tocando Los temas Digamos Convencionales El tema El tema De vamos a generar Con la asociación Este convenio Vamos a generar Con la Junta de Acción Comunal Esto Pero no hay Definiciones claves Con respecto al futuro Y por eso la gente dice ¿Será que no tenemos futuro Solamente presente? Solo que estamos Lo que estamos armando Ahoritica Y no hay una proyección De que las cosas Pueden Digamos ser favorables En términos De unos meses Del año O del cuatrenio El bien Si Y a eso Hay que sumarle Lo que dice Raúl Todas estas construcciones De cemento Como dice Raúl En Piedecuesta Vienen del almanatario De María José Carbajal Vienen Lo del tema Del túnel Todo este proceso Y realmente Lo que se ve aquí Son como pañitos Pañitos tibios Como así Porque básicamente El alcalde No ha presentado Una postura seria Una postura coherente Con lo que propuso En campaña Pienso que debería Un poco como Dicen acá los santandereanos Apretarse el cinturón Y tomar medidas de control No tiene un protagonismo En el tema del transporte Totalmente lejano No ha habido un protagonismo En el tema de salud Y mucho menos En el tema de empleo Recordemos un año pasado Que el tema de empleo Vuvo muy fuerte En el tema de Piedecuesta Yo tengo una posición aquí Y es preocupante Es la siguiente Yo no estoy viendo En ningún Ni siquiera En el propio gobernador Que estepan trabajar Con la industria privada O sea Están haciendo Una gran división En lo político En lo político Pero no se están conectando Recuerden las antiguas Administraciones de Bucaramanga ¿Sí? Porque han sido tan desastrosas Porque no han trabajado De la mano Con los empresarios Y con los empresarios Se trabaja de una manera Equitativa Organizada Coordinada Yo no estoy viendo En Piedecuesta En Girón Que estén sentándose A trabajar ¿Sí? Realmente Con la industria privada Entonces yo creo que Puede ser un buen llamado Para que comiencen A trabajar De manera coordinada Con tanto Tanto cemento Tanta industria Tanta empresa que hay Pueden hacer un trabajo Pueden hacer un trabajo Bueno Bien Ahora sí ¿Cómo le fue el alcalde Como tal En materia de aprobación O desaprobación De su gobierno? Esto va a ver Pregunta 148 En general Usted aprueba O desaprueba La forma como Oscar Javier Santos Galvis Se está desempeñando En su labor Como alcalde De Piedecuesta 58,5% Aprueba 41,5% Desaprueba Sin embargo En el comparativo Raúl Usted puede notar Que en esta ocasión Pese al 58,5% Hubo un bajonazo Al igual que en la percepción Anterior En esa también Frente al alcalde Hubo un bajonazo De 5 De 0,5 puntos Porcentuales 1,5 1,5 Sí 1,5 Puntos porcentuales Eso significa Que empezó a caer Esa Esa Pasividad Del alcalde Empieza a Pasarle factura Correcto Correcto Porque La ciudadanía Escoge un programa De gobierno Y En este país La gente Toma decisiones Sobre un programa De gobierno Ese programa De gobierno Tiene que ser Consecuente Con lo que se presenta En plan de desarrollo Y el plan de desarrollo Tiene que ser Consecuente Con las acciones Y con las ejecuciones Bien lo dice en la Biblia Por sus frutos Los conoceréis Uno no puede conocer A una persona Simplemente de borreo O de hablar Entonces Si estos alcaldes Y particularmente Este alcalde No está siendo Consecuente En lo que está diciendo Con lo que está haciendo Aquí estamos viendo El resultado Hace muchos años En Piedecuesta Un alcalde No ponía alcalde Allá Acuérdense Que siempre Ganaba uno Y el siguiente Era de una fuerza Opositora En esta ocasión Oscar Javier Santos Debe buscar un mayor protagonismo ¿Cuál es el municipio Más afectado En el tema De Metrolínea? Piedecuesta Casi el 80% De la población Flotante De Bucaramanga Viene de Piedecuesta Laboral Metrolínea afecta mucho A Piedecuesta A Piedecuesta Yo pensaría Consecuente Y no algo que sea El continuismo En materia de aprobación O desaprobación De su gestión Como concejales Así es Pregunta 149 En general ¿Usted aprueba O desaprueba La forma como Brando Damar Cárdenas Castro Se está desempeñando En su labor Como concejal De Piedecuesta 43,6% Aprueba 56,4% Desaprueba Pregunta 150 En general ¿Usted aprueba O desaprueba La forma como Daniel Jurado Carvajal Se está desempeñando En su labor Como concejal De Piedecuesta El 49,5% Aprueba El 50,5% Desaprueba Pregunta 151 En general ¿Usted aprueba O desaprueba La forma como Daniel Leonardo Mutis Rueda Se está desempeñando En su labor Como concejal De Piedecuesta 48,3% Aprueba 51,7% Desaprueba La pregunta 152 En general ¿Usted aprueba O desaprueba La forma como Elías Blanco Rincón Se está desempeñando En su labor Como concejal De Piedecuesta El 55,1% Aprueba El 44,9% Desaprueba Pregunta 153 En general ¿Usted aprueba O desaprueba La forma como Emerson David Rojas Belandia Se está desempeñando En su labor Como concejal De Piedecuesta 46,4% Aprueba 53,6% Desaprueba Pregunta 154 En general ¿Usted aprueba O desaprueba La forma como John Alexander Vivas Ramos Se está desempeñando En su labor Como concejal De Piedecuesta El 52,1% Aprueba El 47,9% Desaprueba Pregunta 155 En general ¿Usted aprueba O desaprueba La forma como Jorge Armando Navas Se está desempeñando Se está desempeñando En su labor Como concejal De Piedecuesta 50,2% Aprueba 49,8% Desaprueba La pregunta 156 En general ¿Usted aprueba O desaprueba La forma como Juan Carlos Ortiz Camargo Se está desempeñando En su labor Como concejal De Piedecuesta El 52,1% Aprueba 47,1% Desaprueba Pregunta 157 En general ¿Usted aprueba O desaprueba La forma como Luis Fernando Parra Se está desempeñando En su labor Como concejal De Piedecuesta 42,1% Aprueba 57,9% Desaprueba Pregunta 158 En general ¿Usted aprueba O desaprueba La forma como Maris Sánchez Rueda Se está desempeñando En su labor Como concejal De Piedecuesta El 51,5% Aprueba El 48,5% Desaprueba Pregunta 159 En general ¿Usted aprueba O desaprueba La forma como Octavio Cárdenas Almeida Se está desempeñando En su labor Como concejal De Piedecuesta 43,6% Aprueba 54,6% Desaprueba Pregunta 160 En general ¿Usted aprueba Desaprueba La forma como Ramiro Andrés Ortiz Becerra Se está desempeñando En su labor Como concejal De Piedecuesta El 52,1% Aprueba 47,9% Desaprueba Pregunta 161 En general ¿Usted aprueba O desaprueba La forma como Pregunta 163 ¿En general En su labor Como concejal De Piedecuesta De Piedecuesta 44,6% De Piedecuesta Se está desempeñando Se está desempeñando En su labor Como concejal De Piedecuesta 51,5% Aprueba 48,5% Desaprueba En la pregunta 164 En general ¿Usted aprueba O desaprueba La forma como Sergio Andrey Sarmiento Amaya Se está desempeñando En su labor Como concejal De Piedecuesta El 52,1% Aprueba 47,9% Desaprueba Pregunta 165 En general ¿Usted aprueba O desaprueba La forma como Wilmer Yesid Quintero Rojas Se está desempeñando En su labor Como concejal De Piedecuesta 47,5% Aprueba 52,5% Desaprueba Bien Muchísimas gracias Mi estimado Edwin Vamos al comparativo Entre los mismos Concejales Para saber Quien Obtuvo La mejor Aprobación Y en este caso Entre los 17 2,4,6,8,9 De ellos Lograron Una aprobación Por encima Del 50% Elías Blanco Obtuvo La mayor aprobación Con el 55,1% Le siguió Ricardo Vargas ¿Cómo es que le dicen A Ricardo? A él le conocen Más por el apodo Casi que la gente No sabe ni siquiera Como es Ricardo Que se llama Ricardo Obtuvo un 53,9% Sergio Sarmiento 52,1% Igual que John Vivas Y Juan Carlos Ortiz Y Ramiro Ortiz Fueron Nueve Los aprobados Raúl El mismo comportamiento Que en otras regiones O sea La mitad más uno Lo aprueban Y la mitad menos uno Desaprueban Entonces Es como muy similar El comportamiento Veo esto Analizo Pues aquí Que Todos son lo mismo Están haciendo lo mismo No Piedecuesta Girón Todas las regiones Se están manejando De la misma manera Entonces Es como una invitación A que hagan cosas diferentes A que presenten proyectos diferentes Y se conecten más Con la comunidad Cuando de dos personas Una contesta que sí Otra que no Esto es un yin un yan O sea Aquí no hay ni tú Ni chicha ni limonada Como decía un conocido político Por encima del 50% O sea Con un 50-02% Jorge Navas Fue alcalde Y ya ha sido dos veces concejal ¿Será que Está en el lugar equivocado Jorge Navas? Pues Espera un poco más De Jorge Conociendo a Jorge Y sus capacidades El conocimiento Del municipio Esperaría Un mayor protagonismo Una persona Con mucha experiencia Que conoce muy bien El municipio De Piedecuesta Realmente Las cifras No lo acompañan De la mejor manera Y es que Si no le va bien Como concejal La verdad Como alcalde Entonces no hubiese sido Tan bueno Pues eso es lo que uno Percibe bajo las cifras Sobre las frías cifras Otra cosa Pues lógicamente Es la Es la La práctica Y concejal de oposición Sí Ocho Desaprobados Mi estimado Raúl Digamos que La peor parte La llevó Luis Fernando Parra Asa Que tuvo El 42,1% O sea Con un 57,9% De desaprobación Le siguió Otavio Cárdenas Con un 56,4% Y cifra igual De Brando Cárdenas ¿Qué hay que hacer Para ser uno Mejor concejal O tener una mejor Aprobación En el consejo De Piedecuesta? Uno Que salgan a la calle Y hablen con la gente Yo creo que Esto es una fotografía De que o no los conocen O no están entendiendo Lo que están haciendo O no están haciendo Un buen trabajo Si no están haciendo los tres Mi estimado Edwin Muy parecido A lo de Girón Sin embargo La invitación A los concejales Es que ya No hay excusa De plan de desarrollo Ya no hay excusa De nada El tiempo apremia Vienen tres meses Muy fuerte Y ojalá que su protagonismo Sea positivo Y que dentro de nueve meses Dentro de tres meses más En esta tercera Medición Que vamos a hacer Con excelencia Le vaya mucho mejor Porque en el momento Muy deplorable Bien Señores Vamos a pasar Del bello municipio De Piedecuesta A la bella ciudad De San Gil Allá Son trece concejales Y también Un alcalde Que digamos Nadie lo tenía En la retina De que hoy Se puede hacer El alcalde Había unas fuerzas Políticas más tradicionales Pero ganó Y lógicamente Hay sobre él Mucha Mucha entusiasmo Y mucha emotividad Pero las cifras Son las cifras Mi estimado Edwin Vamos a arrancar Entonces con El municipio De San Gil En la pregunta 166 En general ¿Cree usted Que las cosas En San Gil Están mejorando O empeorando 55% Mejorando Y un 45% Empeorando Bien Con respecto Raúl A lo que fue En la medición Anterior Hay un leve Ascenso Porque Del 55 Que se obtiene Ahora Se pasó Un 53,6% O sea Que la gente Como que es optimista Frente a lo que Puede pasar Con su municipio Allá en San Gil Si he visto Un poco más De orden En algunos aspectos No sé si tendrá Que ver esto En la ciudad De San Gil Le falta mucho Todavía a San Gil Por ser Un foco Turístico Como potencial Como debería ser Pero creo que Está haciendo el trabajo Lo vi que día Discutiendo con la prensa De una manera Que no debería No es digna De un alcalde No puede seguir La misma tendencia Del gobierno central De estarse peleando Con la prensa Cuando le dicen cosas Creo que aquí Un mensaje De humildad Para todos los alcaldes Y concejales Y es que no pueden Pretender que tengan Comité de aplausos Están acostumbrados A nivel político A tener una cantidad De gente Agradeciéndoles Y haciendo Descomité de aplausos Entonces creo que Tienen que aprender Cuando la prensa O los medios O la gente Les dice que algo Está mal A aprender Es un poquito Más humildes Se ve crecimiento Y esperemos que En este tercer trimestre Pueda mejorar Y eso es lo bueno También de quienes Ya tienen un poquito De bagaje En la política Cuando tú no tienes Esa experiencia Seguramente Pasan Cosas desacertadas Como esa De irse a Pelear con la prensa Eso es Decía Horacio Serpa En vida Yo nunca pelearé Con los periodistas Y tengan O no tengan La razón Pero es la prensa Y el cuarto poder Exacto Entonces yo no lo haré Nunca Y de hecho Nunca vi que Se pusiera a pelear Con ningún periodista Vamos ahora sí A cómo le fue Al alcalde De San Gil En materia de aprobación O desaprobación De su gobierno Pregunta 167 En general Usted aprueba O desaprueba La forma como Edgar Orlando Pinzón Se está desempeñando En su labor Como alcalde De San Gil 51,8% Aprueba 48,2% Desaprueba Bien Con respecto Al trimestre anterior Hubo también Un incremento En materia de la Aprobación Del señor alcalde Edgar Orlando Pinzón Se pasó De un 50 A un 51,8% 1,8 puntos Porcentuales Mi estimado Raúl Para mí Muy bajito Porque con una Operatividad Con directores Del programa ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos concejales Tiene San Gil? 13 13 O sea Con un músculo De esos Con un presupuesto Como el que tiene Y un crecimiento De un 1,8% Me parece que es bajito Pero está haciendo El trabajo Esperemos que le vaya bien Y no logró Destacarse Dentro de los planes De desarrollo No le alcanzó Para estar Aunque participó No le alcanzó Qué lástima Porque es una región De muchísimo desarrollo Que tiene un potencial enorme Y con muchos proyectos Interesantes Para realizar Creo que además De eso Varios de los congresistas Son orígenes de allá Que pueden ser Claves en el momento De traer práctica De nivel nacional Esa es una de las regiones Que si supiera Jugar bien las fichas Y trabajara bien Con la industria privada Tendría un desarrollo Impresionante San Gil Bien Dijimos que son 13 los concejales Del municipio De San Gil Tiempo para mirar Cómo les fue En materia de aprobación O desaprobación Mi estimado El Sí pues La pregunta 168 En general Usted aprueba Desaprueba La forma como Rafael Norberto Acosta O Andurraga Se está desempeñando En su labor Como concejal De San Gil 51,1% Aprueba 48,9% Desaprueba La pregunta 169 En general Usted aprueba Desaprueba La forma como Mario Alberto Rangel Guerrero Se está desempeñando En su labor Como concejal De San Gil 53,4% Aprueba 46,6% Desaprueba La pregunta 171 En general Usted aprueba Desaprueba La forma como Mauricio Jiménez Jiménez Se está desempeñando En su labor Como concejal De San Gil 54,2% Aprueba 45,8% Desaprueba Pregunta 172 En general Usted aprueba Desaprueba La forma como Randy Zahid Muñoz Gamboa Se está desempeñando En su labor Como concejal De San Gil 53,4% Aprueba 46,6% Desaprueba Pregunta 173 En general Usted aprueba Desaprueba La forma como Juan José Muñoz Duarte Se está desempeñando En su labor Como concejal De San Gil El 49,6% Aprueba El 50,4% Desaprueba En la pregunta 174 En general Usted aprueba Desaprueba La forma como Jesús Gabriel Cortés Matardiaga Se está desempeñando En su labor Como concejal De San Gil 48,7% Aprueba 51,3% Desaprueba La pregunta 175 En general Usted aprueba Desaprueba La forma como Ricardo Andrés Durán Norato Se está desempeñando En su labor Como concejal De San Gil 47,5% Aprueba 52,5% Desaprueba Pregunta 176 En general Usted aprueba Desaprueba La forma como Álvaro Berrique Miranda Rojas Se está desempeñando En su labor Como concejal De San Gil 51,8% Aprueba 48,2% Desaprueba Pregunta 177 En general Usted aprueba Desaprueba La forma como José Gregorio Ortiz Pérez Se está desempeñando En su labor Como concejal De San Gil 49,5% Aprueba 50,5% Desaprueba De las 50 personas Encuentadas En la pregunta 178 Nos dice que En general Usted aprueba O desaprueba La forma como José de Jesús Villar Tordes Se está desempeñando En su labor Como concejal De San Gil 51,1% O aprueba 48,9% Desaprueba La pregunta 179 En general Usted aprueba O desaprueba La forma como Omar Alfredo Villarreal Camacho Se está desempeñando En su labor Como concejal De San Gil 48,4% A prueba 51,6% Desaprueba Así es Pregunta 180 En general Usted aprueba O desaprueba La forma como Margarita Vargas Bautista Se está desempeñando En su labor Como concejala De San Gil 47,9% Aprueba 52,1% Desaprueba Bien Ahora hagamos El comparativo Entre ellos Quien ocupó O quien alcanzó La mayor aprobación Y cual fue El mayor reprobado Quiero mencionar Que los 13 Concejales De San Gil 24,6,7% Según la gráfica Lograron superar El umbral El 50% De la aprobación Mario Jiménez Logró Un 54,2% De aprobación Le sigue Randy Muñoz Con el 53,4% Con la misma cifra Edinson Rangel Con la misma cifra Mario Rueda Le sigue Álvaro Miranda Con el 51,8% Y Ya casi que En el borde Rafael Acosta Valdurraga Y José José de Jesús Villar Torres Ambos con el 51,1% José de Jesús Villar Torres Fue diputado De Santander Hace un tiempo Elegido También por voto Popular Mi estimado Raúl Datos Que podamos dar De estos Aprobados Para mi es inconcebible Que una región Como San Gil Con todo el potencial Turístico que tiene Que una región Como San Gil Con todo El desarrollo Que podría tener El mismo presidente Lo ha dicho Que la tendencia Mundial Nos la dice Que el turismo Es el nuevo oro Una región Como esta Turística Esté tan Abandonada O sea Estos concejales Deberían marcar La pauta Deberían marcar La diferenciación Deberían de Poner orden De poner estructura De poner Y ya han pasado Seis meses En turismo No es tan difícil Poner en orden El turismo Es simplemente Voluntar política Es organizar A los actores El turismo Tiene que ver Con terceros Con la industria Privada Entonces si creo Que deberían Hacer un mejor Trabajo No lo están haciendo Bien Seis reprobados Mi estimado Edwin Con la mayor Desaprobación 52,5% Desaprobación Ricardo Durán Le sigue Con un 52,1% En desaprobación Margarita Vargas Omar Villarreal Con un 51,6% Porque Se puede Reprobar En un escenario Tan bonito Como el consejo De San Gil Donde Tanto por hablar Tanto por decir Tanto por denunciar Incluso Juvenal El alcalde anterior Con lo cual Alcalde actual Cierto Igual que Después de cuentas No, este no es Ariel Romas Ariel está como Director de Ines Santander Yo no conozco Cual era el candidato Bueno, ok Bueno, porque Invito a estos concejales De verdad que Debo estar mal En el tema De su gestión Que aprovechen A su vez al alcalde Que está como Director de Ines Santander Actualmente Que aprovechen Que el director De Ines Santander Que es de la región Que es de San Gil Para que lleven Lleven recursos A ese municipio Tan hermoso Desde el deporte Se puede Recreación Se puede aprovechar El turismo Es una invitación Es una invitación Que aprovechen A su vez alcalde Que conocen muy bien El municipio De verdad que Es muy triste Y lamentable De que Somos solamente Con unas pocas gestiones Se puede lograr Con estas cifras Es muy difícil Que un concejal De estos Y se los hago A título De una consulta Profesional Ojalá no Corran honorarios Con cifras Como esta ¿Podría salir Un eventual Candidato A la alcaldía De San Gil? No De mi parte O sea Yo no Vuelvo y repito Están Y quiero que se entiendan La palabra mediocre Como el que hace lo mismo Y espera resultados diferentes Mediocridad Es hacer lo mismo siempre Entonces aquí no se está viendo Ningún tipo de diferenciación No están conectándose Con la gente No hay propuestas Uno va a San Gil Y no ni siquiera ve orden O sea No están haciendo Lo que hubieran Entonces de mi parte Yo no A ninguno de ellos Lo veo potencial Y miren De Mauricio 54,2 A Ricardo Durán 47,5 Son 6,7 De diferencia O sea La brecha de diferenciación Es muy poca De verdad que es Un preocupante Porque es que No es igual Bucaramanga Barranca Bermeja O Fiorella Branca A San Gil De verdad que es Allá todo Ajunta A que están Están de capa caída Están de tendencia A la baja Esperemos en la siguiente medición Porque ya tendremos Puntos de referencia Y con eso Sabemos si es que Los concejales O están hacia arriba O están hacia abajo Sí O sea Lamentablemente San Gil Cuando uno ve la historia Recuerden que un pueblo Que no conoce su historia No recuerda Vuelve a repetirla Entonces San Gil va siempre De para atrás De para atrás De para atrás O sea Uno ve Incluso por las calles O sea Se ve el mal trabajo Que se ha hecho con las calles Como han venido Acabando con el Empedrado Que había Poniendo cemento Y poniendo Desde ahí uno comienza A darse cuenta La falta de conexión Y de respeto Por las tradiciones Con la zona Con la región Con la gente Entonces Si no hacen algo Por cambiar Los resultados Bueno ¿Ustedes quieren saber ¿Cuál de los mandatarios De los nueve que medimos Municipales Más al gobernador Más al presidente ¿Le fue mejor en aprobación? Bueno Ese es el dato Que les tengo al final De esta presentación Porque aún tenemos Los datos De Málaga Que no llevan concejales De Socorro Que no lleva concejales Y de Vélez Que no lleva concejales Entonces ¿Me ibas a decir algo antes? Sí, Juvenal Recordemos Que cuando hicimos Acá el programa De los 100 días De gestión del gobernador ¿Recuerdas? Donde Juvenal Mostró la palestra De que él decía Los 14 megaproyectos ¿Recordamos? Entonces ojalá Muchos de esos Son de Málaga De las zonas De Yariguí De las zonas Estas De Por los lados De San Gil Que ojalá Pues Las puedan aprovechar Porque San Gil Uno de los factores Que más influye Es el tema de las vías De acceso y salida Entonces Realmente San Gil Se ha quedado en el tiempo Se ha quedado en el tiempo Con lo bonito De Corozo Y otros municipios Que no son tan turísticos Málaga Vita Están aprovechando Curití En la misma vía de Málaga Están aprovechando Y San Gil Se ha quedado en el tiempo Bien Vamos a revelar En estos momentos Señores Cómo Es la percepción De la gente Frente a lo que está sucediendo En Málaga Y posteriormente Evaloremos Las Las calificaciones Del señor alcalde De ese municipio Pregunta 181 Vámonos para Málaga García Rovira Mi estimado Edwin Así es Juan Alí ¿Cree usted que las cosas En Málaga Están mejorando O empeorando 55,5% O mejorando 44,5% O empeorando? Ahora Sin tanto concejal Y mire los resultados Que está dando el señor Bien Y sin embargo No le fue tan bien En el tema De los planes de desarrollo Pero vamos a ver Cómo le fue al alcalde Como tal Ok Pregunta 182 En general En general Usted A prueba O desaprueba La forma como Rubén Darío Moreno Méndez Se está desempeñando En su labor Como alcalde De Málaga Fueron 40 personas Raúl y Rural 62,1% A prueba 37,9% Desaprueba Bien Pasa de un 60,8% A un 62,1% En ese trimestre Raúl El alcalde Rubén Darío Moreno Parece que la tiene clara Voluntad política Ganas de hacer las cosas Aunque no alcance Digamos La cifra Que para usted Empieza a ser Interesante y positiva Pues es de los mejores Que he visto De los mejorcitos Que he visto Porque los otros Acompañados Con muchísima gente Y no tiene Esos indicadores Que tampoco Son los ideales Pero es de los mejores Que he visto Al menos de esta sección Bien Vámonos de García Rovira A la provincia comunera Mi estimado Edwin ¿Qué pasa en el Socorro? Pregunta 183 En general ¿Qué cree usted Que las cosas en el Socorro Están mejorando O empeorando? 51% Mejorando 49% Empeorando Bien Hace Hace tres meses La cifra De que estaba mejorando De que la gente Decía que las cosas Estaban mejorando Era del 51,9% Bajó a un 51% O sea 0,9% Disminuyó La gente empieza A ser pesimista allí ¿Algún problema De orden público Habrá habido? ¿O están viendo Que el alcalde No está haciendo gestión? Bueno Parece Puede ser En el tema En el tema del estudio O sea Son personas que Conocen Porque yo desconozco Cómo es la dinámica Del Socorro Yo vivo en Fioridad Blanca Pero que 40 personas Estén informando De que venga Bajamos un 0,9% En este segundo trimestre Es para analizarlo Como dice ahorita Raúl Es una alarma Alerta temprana Y yo creo que el que debe Estar pegado en estos momentos Con la calculadora Y aparte de eso Tiene que estar pegado Con su equipo Es precisamente el alcalde Porque ¿Cómo le va al alcalde En esta medición? Pregunta 184 Edwin Así es En general Usted aprueba Desaprueba La forma como Ángel Antonio Acevedo Martínez Se está desempeñando En su labor Como alcalde Del Socorro 49,2% Aprueba 50,08% Desaprueba Raúl En el comparativo Versus El trimestre anterior Había un nivel De optimismo O de aprobación Del alcalde Del 51% Ahora bajó Al 49,2% O sea Empieza a ser reprobado Lamentable Lamentable porque No viene bien Y viene cayendo Entonces Algo tiene que hacer O sea No está saliendo De la calle No está sabiendo Escuchar a su gente No está Haciendo gestión En esos primeros Primer año de gestión Para mí es clave Que el alcalde Este en la calle Pero que más Que está haciendo En la calle Haciendo ruedas de prensa Y diciendo cosas Y algunas veces Están mintiendo Como está pasando Con algunos alcaldes Que están exagerando La información De lo que no deberían Yo creo que Estos alcaldes Deben estar Haciendo un diagnóstico Y estar trayendo A su ciudadanía Que trabaje Y colabore con ellos Yo pienso Que es una oportunidad Que tiene Angel Antonio Acevedo Ya que pues La anterior alcaldesa Que todavía aporta No se roba De la mejor manera De hecho Hasta con escándalos Aunque hay que También dejar en claro Porque la gente Queda con la percepción De que por el hecho De que hubo una situación En la que él todavía El alcalde actual Tiene también La misma situación Y que pues Este alcalde Fue el que le armó El tierrero Allá Entonces No puede quedar La percepción De que la alcaldesa Anterior fue mala De hecho Fue una de las mejores Porque fue de las mejores Inversiones Aprovechando que Ella había sido Parte de INVIAS Había estado trabajando En el Congreso Había estado trabajando En Presidencia de la República Pues esas Esas relaciones Le permitieron Traer muchísimo dinero Para el socorro Que haya terminado mal Más bien Por un problema De orden No mal Si no hubo Digamos que Hubo una De cierta manera Un tema social Porque una Una protesta Pero fue propiciado Por el alcalde actual Ya siendo alcalde Y está siendo investigado Por haber propiciado Así es Así es Entonces Allá voy al punto Juvenal Que tanto le sirvió a él O que tanto no le sirvió a él Esa cometida Que en su momento Ocasionó Porque realmente Socorro es un municipio Muy pequeño Y no le fue muy bien Tampoco la pena De desarrollo Si esa fue la manera Como el alcalde ganó Seguramente El karma Le va a pasar Sí le va a pasar El karma El karma No perdona El karma Bueno Mi estimado Raúl ¿Le gusta el bocadillo Con quesito? Sí bastante Bueno Entonces vámonos Parabeles Mi estimado amigo Porque vamos a conocer Cómo está la gente En apreciación De los Que si las cosas Piensan mejorar o no Y cómo le va a su alcalde Mi estimado Edwin La pregunta 185 Así es Juvenal ¿Qué cree usted Que las cosas Están mejorando O empeorando? Vieron 40 personas Raúl y Juvenal Nos dijeron Que el 62,8% Mejorando En cambio El 37,2% Empeorando Bueno Lo mismo está sucediendo Solo que pues Todavía las cifras No son tan preocupantes Con respecto al tema De Mánaga Se pasa de un 64,7% A un 62,8% Raúl En materia de Si las cosas Están mejorando O empeorando Triste Porque una región Como Vélez Con todo el potencial Que tiene también Con todo lo que podría ser Y no lo están aprovechando Con gobernadores A bordo Claro Imagínate Y no lo está aprovechando Y el alcalde Es un hombre Con experiencia Fue director Del SENA Santander Es una persona Que sabe en donde Hay que ir a tocar Para buscar platica Además es un hombre Muy O sea No es pelea No jude No molesta Es un tipo Concibidador No sé por qué No le fue tan bien En esta ocasión Yo pensaba Que podía irle mejor Que la vez pasada Pero fue lo suficiente Por lo menos Eso es lo que la gente cree Que las cosas No están mejorando Que al contrario Pues que las cosas Están mejorando Pero no tanto como antes No tanto como antes Yo creo que aquí Hay dos opciones Juvenal Ver este estudio De la manera negativa De decir Me está yendo mal O verlo de la manera Prepositiva De decir Tengo trabajo por hacer Y tengo trabajo por desarrollar Lo que se llama A su medio lleno Exactamente Para mí este tipo de estudios Son súper clave Porque uno no los había visto Así tan consuetudinarios En regiones pequeñas Y creo que esto es una voz De alerta A los alcaldes A los gobernadores A los representantes A toda la gente Que está trabajando Incluso a la opinión pública La opinión pública Cuando vea que Que no están funcionando Debe involucrarse Un poco más con la política La política No es solamente De quienes eligieron Es que la política La somos todos Bueno pero esta es la parte Donde la gente dice Que si cree que las cosas Están mejorando Pero ¿Cómo le va al alcalde? Mi estimado Edwin En la pregunta 186 Nos dice que En general Usted aprueba o desaprueba De la forma como Orlando Arisa Arisa Se está desempeñando En su labor Como alcalde de Vélez 60,1% Aprueba 39,9% Desaprueba Bien con respecto Al trimestre pasado Hubo un descenso En materia de aprobación Obtuvo en ese momento 62,7% Y frente a un 60,1% Sin embargo Aunque todavía No es tan preocupante Porque pues todavía Está sobre la línea Del 60% Pienso que el alcalde Debe de mirar Qué fue lo que sucedió Por qué ese bajonazo Y tomar urgentemente Las soluciones A los problemas Porque si no le Pone atención Esto se puede convertir En una ola de nieve Y ya después No lo para nadie Y ya en un año Estamos hablando De una desaprobación Mucho más alta Yo invito Aquí hay un tema Y es que no podemos Desconocer la estructura Actual de la política Entonces Todas estas personas Para llegar A la alcaldía Tuvieron que trabajar Con muchas personas A las cuales ahorita Estas personas Están pidiendo cargos públicos Y están pidiendo Trabajos públicos Si estos alcaldes No aprenden A escuchar No a quienes Están sirviéndoles A ellos Sino salir a la calle Y preguntarle La opinión pública Porque si usted Le pregunta A mucha de la gente Que está trabajando En muchas alcaldías Encontramos a muchos Mediocres Que únicamente Está calentando puestos ¿Por qué? Porque dejaron Las CPS Esas que se llaman Una cantidad De CPS Metidas Involucradas Aquí Donde gente Que viene Toma una foto Y está recibiendo Tres millones Y medio De pesos mensuales Y no está Haciendo un aporte Real No están Tiendo indicadores De gestión Si estos señores Alcaldes No salen A la calle Dejan Sus comités De aplausos De sus empleados De sus funcionarios Públicos Y salen A hablar Verdaderamente Con la gente Van a seguir De calle Bien Lo prometido Es de hogares Tengo el comparativo De todos los mandatarios Que medimos En esta En esta En esta medición También Con el comparativo Del trimestre anterior Recordemos Que en esta Todos los mismos Excepto El presidente De la república Fueron medidos El trimestre anterior Solamente De Petro No tenemos Pero ¿Quiénes Lograron Superar La barrera Del 50% De aprobación Y quiénes No Bueno Según El comparativo Vamos a mostrar La gráfica Campo Elías Ramírez Alcalde de Girón Se continúa Arriba Con la mayor Aprobación En esta ocasión Alcanza Del 69,2% Y viene De un 68,2% En segundo lugar Aparece José Fernando Sánchez Alcalde De Florida Blanca Quien alcanza Un 67,3% Mejorando Lo anterior Mejorando Lo del trimestre anterior Que fue De un 65,6% En tercer lugar Se ubica Rubén Moreno Alcalde De Málaga Quien logró Sumar Positivamente En esta ocasión En materia De aprobación Llegando A un 62,1% Hace tres meses Fue del 60,8% El alcalde Jaime Andrés Beltrán De Bucaramanga También Mejoró Sus cifras Pasa Del 60,6% En el trimestre anterior A un 61,7% En este trimestre El gobernador Juvenal Díaz También salió favorecido En este trimestre Pasa del 59% Al 60,7% En materia de aprobación El alcalde El alcalde de Vélez Fue de los que están arriba Fue de los que empezó a bajar O sea Pasa del 62,7% A un 60,1% En este trimestre El alcalde Oscar Santos De Pidecuesas También desmejoró En materia de aprobación Del 59% Pasa al 58,5% El alcalde Jonathan Vázquez De Barranca Bermeja Mejoró Pasa del 52,6% Al 54,3% El alcalde De San Gil También Mejoró Pasa del 50% Al 51,8% Los dos mandatarios Medidos En esta Reprobados Fueron El alcalde De El Socorro Ángel Acevedo Que pasa del 51% En el trimestre anterior Al 49,2% Y Gustavo Petro Que en la medición Actual Logra el 47,2% De aprobación No alcanzó El nivel mínimo Que es del 50% Y ese gris Significa que no tenemos Medición del trimestre anterior Su análisis Frente a lo que acabamos De mencionar Frente a este comparativo Entre los mandatarios Con mucho cariño Y con mucho amor Les digo que son unos mediocres No están haciendo Lo que tienen que hacer O sea Una región tan pequeña Como Santander Una región Tan unida Tan cohesionada Una región En la que podrían Explotar el trabajo Acaba de ganar Para que la gente Salga como loca A disfrutar De su equipo De fútbol Ganó Para eso Si son capaces Pero no pueden Cohesionar Y unir a la población En torno a proyectos Para mí esto es pura mediocridad Con todo el mayor respeto Y con todo el amor Se lo digo Absolutamente a todos No están haciendo El trabajo Que tiene que ser Tenernos ¿Cómo es posible Que un director De una compañía Que tiene 17 19 funcionarios A su cargo Que están apoyándolo En sus trabajos Y tengan unos indicadores De gestión de gestión De estos Y que sean tan parecidos A los del presidente Actual Que sabemos Lo defasto Que está haciendo Para el país O sea Me parece Que es terrible Edwin Campo Elías Vuelve a estar En el top Junto a José Fernando Sánchez Alcanzan las mejores Mediciones ¿Qué pueden significar Esas cifras Tanto para Campo Elías Como para José Fernando Sánchez? Bueno Felicitar a José Fernando Porque creció 1,7 En comparación Con el 1% Que creció Campo Elías Es lo que uno Llama el ponderado ¿No? Un crecimiento Y exponencial Desde el punto De vista estadístico No seguir invitando Porque quiere decir Que el crecimiento Que va a tener A nivel estadístico José Fernando Es a nivel Ascendente Ojalá que Pues Campo Elías Siga en esa misma En esa misma tónica Porque de verdad Que estamos muy alentados En lo particular Lo digo Muestra algo fresco Algo joven Que aumente Y que la próxima medición Sea por encima Del 1 punto Porque mira Bueno En la otra parte Miramos que el de San Gil Creció 1,8 Y Juvenal 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 Día También creció 1,7 Igual que Jonathan Vázquez Lo que pasa es que Con Jonathan Está en una media Tiene todo para crecer Jonathan A mí me gusta muchísimo Lo que el alcalde de Málaga Que pese a que es Un municipio muy chico Logró Pasar del 60,8 Al 62,1 Aunque De pronto Para Raúl Pues la cifra mínima Tiene que ser Sobre un 70% Pienso que Pienso que Una cosa Tiene que ver Con lo que uno En la teoría Plantea Pero otra cosa Es la práctica Otra cosa Es por ejemplo La situación Que pueda estar teniendo Él con su consejo La situación Que pueda estar viviendo Con la gente Las necesidades Porque tú tienes Una plata Y ya tienes Unas prioridades Pero resulta que Llega Un deslizamiento De tierra Y le fregó Las vías Entonces Se tiene que ir A pagar Esos incendios Con la plata Que no tenía Para eso Entonces Digamos que A esos municipios Pequeños Les duele más Cualquier peso Que tengan que cubrir De un lado Para otro Para Digamos Salvar Esas circunstancias Vemos por ejemplo San Vicente Que aquí no se mide Pero San Vicente Es un problema Constantemente Comenzando siempre Año Es el tema De las vías Se cae una Se cae la otra Y si usted no tiene Las vías abiertas Y activas La economía Se cae La productividad Se cae No pueden sacar Los recursos La gente No se puede movilizar Entonces Es plata Que usted tiene que cubrir De un lado Donde no la tenía Para tener que Satisfacer otras Y al final El tema Las vías Ni siquiera Pueden estar De bromos Dentro de las prioridades Porque la prioridad Es una inversión Yo lo veo Estos estudios Reflejan la percepción De un pueblo Cierto Y la percepción Está dada por Los elementos De comunicación Que ellos están haciendo Muchos de ellos Están equivocando Terriblemente Al comunicar Hasta Que ataparon Una banda De tres delincuentes Y salen a hacer Ruedas de prensa Más de lo que Deberían hacer Si Que son alcaldes Que están yéndose Por el lado Del foro De San Pablo Directamente Comunicar Lo que no deberían hacer Pegándose A la filosofía Gregoriana Yo lo veo Más en la falta De que estos Alcaldes No están trabajando De manera Colaborativa Con su ciudadanía Aquí No están Conectándose Con sus ciudadanos No están generando Esa cohesión Que deberían generar Recordemos No nos comparemos Únicamente con Y yo entiendo La posición de Juvenal De que esto es política Si esto es política Pero Ellos son los señores Alcaldes Llevan 180 días Trabajando Conociendo al pueblo Y yo no he visto De ninguno Que salga Y que tenga Un proyecto En el cual Estén generando Esa cohesión social Donde la ciudadanía Salga Y los apoye Si nosotros Entendemos un ambiente Macro Donde tenemos Un presidente De la república Que está generando División Para poder gobernar Que lo que está generando Normalmente el socialismo O los dirigentes De izquierda Si usted conoce Que están haciendo eso Váyase por la antítesis Por la antítesis Genere cohesión Y genere unión Ninguno de estos señores Está haciendo Ninguno se está uniendo Con su pueblo Ninguno está Transparentando Sus procesos Ninguno está trabajando De manera colaborativa Por eso para mí La palabra es mediocridad O por lo menos Si lo están haciendo No están logrando La herramienta Conectarse Están haciendo Están haciendo populismo Barato Raúl muchas gracias Por acompañarnos En esta emisión De la presentación De los resultados No antes Qué pena A ver Yo no soy Comité de aplausos De nadie Y eso me encanta De poder venir aquí Porque tú Así yo diga Barbaridades Y me quieran matar En algún momento La gente de las iras Pero es una posición Muy válida Y los gobiernos Tienen que aprenderse A desarrollar De una manera diferente No podemos seguir Trabajando la política Tradicional de la misma manera Que la venimos diciendo La corrupción Gracias mi estimado Raúl Todos los resultados Ustedes los pueden consultar Los pueden bajar De las páginas de internet De corritos.com.co De excelencia.com.co Y lo que tiene que ver Con el Magdalena Medio Y Barranca Bermeja En riogrande.com.co Ahí va a estar Toda la información Unos resúmenes Importantes De manera periodística Edwin Gracias por haber Participado En este nuevo Proyecto De excelencia La fundación FOET De Manager Wine De Correjos Así es Gracias a ti A Raúl Y dejarle un mensaje A los alcaldes Que Que también vengo De la parte privada Decirle que Los buenos Y mejores gerentes Son los que menos se notan Cuando los verdaderos líderes No se notan Es porque todo Está marchando muy bien Esos mensajes Que les dejo ahí En el tintero Decirle a los alcaldes De cualquier municipio Porque no es igual Bucaramanga A Málaga Nunca A San Gil Decirle que Tienen secretarías Tienen despachos Que los dejen trabajar Ellos están para gestionar El protagonismo Muy bonito Pero ya no estamos en campaña Entonces esa es mi invitación Con mucho cariño Y mucho respeto Pero si quieren mostrar Un verdadero liderazgo Y posicionarse Deberíamos aumentar Un 75% La gestión mínima Bueno Muchísimas gracias Mi estimado Edwin También saludar Muy especialmente A nuestra compañera Marcela Aldana Representante legal De Excelencia Focus Group A Sofía Artiz Quien ha estado a cargo De todo el tema De la producción Institucional Y la promoción De estos programas A nuestro compañero Miller Arevalo Quien ha estado pendiente De todo lo que ha sido La parte informativa Tanto en Corrillos Como en los diferentes Portales informativos Alusivos a Corrillos A la producción Por parte de Francisco Chaparro Y Diego Silva Quien han estado Precisamente Durante estos Tres días Intenso trabajo Al frente De la producción Y este servidor Y amigo Juvenal Bolívar En nombre De todo este equipo Gracias Este ejercicio Queda para la historia Los alcaldes Podrán Hacer uso Y creo que es el único Que se hace Donde los congresistas Los diputados Los concejales Y los alcaldes De los municipios Pequeños Por lo menos De nueve municipios Son valorados Y son calificados Aquí en materia De aprobación O desaprobación Señores Muchas gracias Por acompañarnos Soy Juvenal Bolívar Y les agradezco muchísimo Su amable atención Fueron tres días Donde presentamos Los resultados De manera Integral De esta segunda medición Dirigente De Santander Trimestre Abril Mayo Junio De Excelencia Focus Group Que la pasen bien Gracias por acompañarnos Chao Chao Yovo Pino Dirige Juvenal Bolívar